En hombros de los miembros de la Secretaría General del Partido Aprista, los restos del ya legendario Víctor Raúl, están abandonando la casa del pueblo. ¡En el favor, hermano! El APRA cayó en la crisis sin precedentes. Dividido el partido, ante la ausencia del padre, los hijos díscolos parecieron dispersarse. En un día de la fraternidad, hubo dos manifestaciones simultáneas, nada fraternas. En Alfonso Garte, Alan García, y en la Plaza San Martín, Andrés Townsend Escurga. La familia Prista se había dividido. Hace unos instantes, el diputado del APRA, Alan García, solicitó una interrupción. Al primer ministro, para hacer uso de la palabra. Dado de que la interrupción al doctor Lloa, el cual, al parecer, se la ha negado para continuar con la exposición de su tema. El señor ministro, o otros miembros, para no mencionarlo solo a él, cuando juega a la Lotería de las Estadísticas, tiene tan mala suerte que no coge ni un terminal, señor presidente. Lo que ha ocurrido en el curso de los últimos dos años es que no liga uno, una de todas las cifras. Sin embargo, de todo esto, el Perú no está perdido. Sin embargo, de todo esto, hay posibilidades civilizadas y ciudadanas de lograr caminos mejores. Alan García Pérez, de 35 años de edad, abogado, nacido en Lima, y es el candidato a la presidencia de la República del Partido Aprista peruano. Lo camino hacia el poder es el partido. Es un hombre nacido en el partido, formado en el partido y realizado en el partido. Nacionalización no significa estatización. Nacionalización significa que tengamos el derecho de peruanizar nuestro gobierno. El imperialismo es la fuerza de los países industrializados más ricos que, con su gravitación y a veces directamente por sus inversiones, deforma la economía de los países pobres. ¿Dónde está contra el imperialismo, Yanks? Estamos contra todo imperialismo. Contra el imperialismo que quiere inundar de violencia la zona de Centroamérica, contra el imperialismo que nos cobra deudas, que nos impuso previamente, y también contra el otro imperialismo, el que invade Afganistán, el que mantiene a la Europa Oriental sojuzgada. Él dice no a la justicia por las armas, y a la violencia que hasta ahora nos llegó. Hay otras formas democráticas y buenas, y hay otras vías de que escuchen nuestra voz. Javier Alba Orlandini, Alan García Pérez, Luis Bedoya Reyes y Francisco Morales Bermúdez participaron en la parte final del Coloquio Internacional sobre Política Petrolera, Respuestas del Mundo. Creemos en el capital extranjero, pero creemos que los contratos con algunas compañías existentes, hablo de la Occidental Petroleum, hablo de la Belco, hablo del contrato OxiBridas, han significado pérdidas cuantiosas para nuestro país. Alan García Pérez, tú eres de esperanza, el Perú te necesita, y con el hambre, habrá en nuestro suelo, la necesidad y trabajo. A la García Pérez, presidente del Perú, a la García Pérez y el gran pico Raúl. No se puede ser demócrata en América Latina sin luchar por la emancipación económica y cultural de nuestro continente. No se puede ser demócrata ni revolucionario en la América Latina sin rechazar la capacidad manipulatoria y presionante de los más ricos y más poderosos del mundo. Alan García viajó por el Perú y por el extranjero. Desde Lima se dirigió hasta Puno, de la costa al altiplano en busca de los votos del pueblo. Alan estuvo en los puertos con los pescadores y goteando el Pacífico, se dirigió a la República Popular China. ¿Qué clase de conversaciones tuvo el joven político aprista con los viejos príncipes del imperio comunista más poblado del mundo? Alan continuó escandalizando a propios extraños. Viajó a Corea, a la Corea comunista, en compañía de con sus picos líderes marxistas. Pero, inmediatamente, viajó al Vaticano y conversó con el Papa, quien le recomendó paciencia y prudencia. ¿Cómo comparte Alan García su vida política con su vida familiar? Vamos a grabar de nuevo, porque... Ya. Alan, ¿cómo comparte su vida política y su vida familiar? Con un poco de esfuerzo. La política, que es conversación y es comunicación permanente, quita mucho tiempo, pero yo creo que es siempre necesario tener un trasfondo familiar emotivo. Un político que no tiene eso es realmente un político hipostaseado, es un político... No, no, no está mal dicho. Está mal dicho. Acabo de meter un neologismo estantoso. Tomás, Tomás. Es buen castellano. Es buen castellano. Si el Perú vota por el AMPA, no elegirán a un presidente de contorcio de bancos extranjeros, sino a un presidente para que defierta la salud y la alimentación de todos los peruanos. Elecciones 85, recta, final. Alan García, 48%. Peruana de opinión, 48%. No hay ninguna diferencia. Este es el coche de bomba que estalló en la puerta misma del Ministerio del Interior, originando la destrucción de varios vehículos que estaban estacionados junto a él. Este atentado ocurre cuando faltan apenas tres días para la transmisión del mando presidencial. Y el 28 de julio, Alan García Pérez juró como presidente constitucional de la República. Yo, Alan García Pérez, juro por Dios y estos santos evangelios, juro por el pueblo peruano, que desempeñaré fielmente el cargo del presidente de la República que me ha confiado la Nación. Hasta que los laureles de una revolución transformadora nos hagan a todos dueños por igual del Perú, yo pido fe, trabajo y decisión. Anuncio que el futuro será nuestro. Ese es mi compromiso y aquí está el testimonio de mi vida y mi promesa ante la muerte. Muchas gracias. ¡Exclusivo! ¿Por qué ganó el APRA y qué se nos viene? ¿Cómo será el gobierno aprista y quiénes serán sus ministros y principales funcionarios? En el Banco Agrario todo guardaré toda mi platita también seguro estará ¡Chapulín! ¿Tú también aquí? Sí, Jaime, yo como tú ahorro en el Banco Agrario porque paga más, hay más garantía y nos dan más ventaja. ¡Hagamos como Chapulín! ¡Ahorremos en el Banco Agrario! Hemos reducido radicalmente una compra de aviones de guerra de alta sofisticación pactada con Francia y si no pagamos la deuda tampoco usaremos nuestro dinero beneficiando la industria de la muerte. No sé cómo definirlo. Usted, no es un problema semántico. No entremos en esto. Es guerrillero, terrorista, supercivo. Es irrelevante. Es violencia. Es violencia. Hay que reconocer que no solamente existe entonces ideología y organización política sino también una situación histórica de injusticia. Entonces el problema no es solamente combatir al grupo armado con un fusil. El problema es solucionar el tema de fondo que es la injusticia. Hay que terminar con las diferenciaciones inmensas que hay en sectores sociales de altos ingresos respecto a estos campesinos abandonados. En agosto de 1985 una patrulla del ejército ingresó a la comunidad de Acomarca en el departamento de Ayacucho. Luego de convocar a una asamblea comunal sus miembros torturaron y asesinaron a más de 60 campesinos entre ellos 23 niños. Esta mañana hemos venido aquí al... que fue el penal del texto para clausurarlo. En este lugar donde tantas atrocidades se han vivido y aquí en la puerta de la celda que ocupó mi padre por varias ocasiones en los ocho años que estuvo prisionero yo quería decir que me refiero el alto honor de clausurar un penal. Señores internos del pabellón azul les habla el director del penal. Otro hecho de violencia en las cárceles sacude a nuestro país. Uno de los hechos más violentos en la historia carcelaria del Perú. Los reclusos del penal del Urigancho se amotinaron en momentos en que se desarrollaba en la capital una reunión de la Internacional Socialista. El gobierno de Alan García decidió develar el motín por la fuerza y en el enfrentamiento resultaron muertos 30 reclusos pero otros 300 que ya se habían rendido fueron ejecutados por una orden superior que nunca se llegó a saber de dónde vino. Me atrevo en estos momentos ante el mundo a decir que es cercano o mayor a 100 procediéndose sobre el terreno que ustedes están pisando a ultimarlos a la mayor parte de ellos disparándoles en la cabeza este crimen horrendo que no tiene antecedentes este crimen horroroso ha sido cometido operativamente con miembros de la Guardia Republicana pero la responsabilidad alcanzará hasta donde deba alcanzar en la investigación. Hemos tomado una decisión que sostendremos el Perú solo asignará a la deuda uno de cada 10 dólares la décima parte de lo que le paguen por su trabajo y sus exportaciones. Esta es una decisión responsable y revolucionaria porque es la decisión de un país pobre importador de alimentos e insumos industriales cuya deuda es con los bancos occidentales y que ha sufrido y sufre la presión del Fondo Monetario para el Fondo Monetario habría que organizar toda la economía del país para pagar la deuda externa nosotros no pagamos la deuda externa para el Fondo Monetario el país tendría que abrir sus fronteras a la importación de productos nosotros estamos cerrando más nuestras fronteras a la importación de productos nuestro camino es absolutamente distinto al del liberalismo del Fondo Monetario que otros gobiernos siguieron descapitalizando al pueblo y destruyendo su economía no hay más que una forma de ser antiimperialista crecer económicamente crecer socialmente no se puede ser antiimperialista con palabras mientras la capacidad industrial y agrícola disminuye naturalmente la situación que recibimos no es la mejor como ustedes saben y los precios seguirán subiendo por un tiempo pero lo que nosotros hemos comenzado como política económica tiene por objeto ayudar a los más pobres estamos atravesando una situación pasajera de desabastecimiento en algunos productos pero quiero remarcar a la ciudadanía que es una situación pasajera y que no debe perderse la calma ante un bache económico que es una recaída de la grave enfermedad que tiene el país y que seguramente vamos a tener algunos baches más pero que no deben dar origen al desaliento ni al escepticismo el gran objetivo es nacionalizar la banca y en eso no hay ningún paso atrás por eso en este instante propongo al congreso su nacionalización y estatización los banqueros se alistan para resistir todos ellos han presentado recursos de amparo que han sido aceptados por el poder judicial la nueva ley sin embargo modifica estos recursos y permite que el gobierno se haga cargo de los bancos antes del pago del justiprecio no creo que el peligro mayor para la democracia en estos momentos venga de sendero luminoso yo creo que viene fundamentalmente de una tendencia autoritaria de una tendencia semi totalitaria que ha aparecido en el seno del propio gobierno democrático eso es lo que me inquieta a mí muchísimo más el pueblo libre dirá que no y la justicia dirá que no libertad libertad porque se utiliza el término libertad solamente para cuatro banqueros es que cuatro banqueros son los dueños de la libertad del Perú es que cuatro banqueros son los dueños de la democracia del Perú yo vengo a decirles que el pueblo votó para que la democracia y la libertad sean de todos los peruanos sin ninguna excepción dijo que esta noche solo vendrían a la plaza San Martín cuatro banqueros y algunos titucos ojalá hubiera tantos banqueros en el Perú porque entonces nuestro país sería un país próspero con trabajo y con riqueza y no el país pobre y atrasado que es y yo pregunto ¿qué hacen los doctrinarios de las pistas en Palacio de Gobierno decidiendo el futuro de la libertad en el Perú? Hoy día he visto unos anuncios en periódicos que seguramente usted también ha visto que detallan como cuando en 1975 todos los periódicos habían sido confiscados no había ninguna libertad de prensa la televisión inclusive el Canal 5 estaba en manos del Estado el señor escritor se declaraba absolutamente solidario con las reformas y con el gobierno de Velasco y declaraba no ser de ninguna manera enemigo de ese gobierno y yo he quedado muy sorprendido de ver cómo cambian las cosas con la misma firmeza con que ha aplaudido toda la reforma de la revolución en marzo de 75 no tengo ambiciones de ningún tipo yo estoy muy contento con mi vocación quiero mucho la literatura y no la cambiaría por nada más usted no quiere ser presidente de la ley yo quiero ser un buen escritor si es posible y nada más para cambiar al Perú marca las tres escaleras del Fredemo Vargas Llosa presidente una serie de homicidios secuestros intentos de asesinato y atentados fueron cometidos en la segunda mitad de los 80 en pleno gobierno aprista estas muertes y atentados fueron atribuidos al comando Rodrigo Franco este comando hace público su accionar a partir de la reivindicación del asesinato del abogado Manuel Febres cometido en Lima el 28 de julio de 1988 a partir de esta fecha un papel con las siglas del comando Rodrigo Franco fueron el sello de sus acciones existen vinculaciones de esta organización con algunos miembros del partido aprista peruano no queremos acá agraviar a la institución del partido aprista peruano sino algunos miembros quienes va a ver usted del ministerio del interior también algunos miembros y de la policía nacional algunos miembros no las instituciones esta es una mezcla de actos terroristas en las cuales participan a mi criterio no solamente un grupo que evidentemente hay asesinos porque hay un asesinato por lo menos reivindicado sino una serie de factores sociales políticos inclusive gremiales y sindicales que aprovechan este nombre para cometer actos delictivos o para pretender atemorizar a algunas gentes nosotros fuimos los que señalamos la responsabilidad de Agustín Mantilla en el comando Rodrigo Franco y lo hicimos fundamentadamente y en el dictamen de la comisión nosotros decimos eso muy claramente un comando de esta naturaleza no podía actuar sin autorización y sin aval y sin los recursos del estado desde el 28 de julio todo se puso mal y negro todas las noticias cambiaron todo se invirtió de la noche a la mañana porque habíamos tocado los intereses más poderosos del Perú y yo cada vez que recibía la bofetada de una carátula o de un titular solo me acordaba de los apristas de allá de la torre me acordaba de cuánto sufrieron y de lo que padecieron y me sentía privilegiado de poder padecer algo como ellos en nombre del pueblo peruano y por el bien de la mayoría nacional la devaluación de la moneda peruana ha llegado a tal punto que el billete de mayor denominación el de 5 mil intis equivale apenas a 3 dólares en esta pequeña calle del centro de Lima las monedas se venden por kilo porque ya no tienen aceptación en las transacciones comerciales y se usan en la confección de artesanías en las máquinas registradoras y calculadoras la cantidad de ceros ocasionan problemas en la contabilidad el criticado ministro de economía para intentar levantar su imagen salió a los comercios a enfrentar personalmente a aquellos que elevan injustificadamente sus precios a los que esconden los alimentos básicos y recorrió las casas de cambio de moneda extranjera buscando frenar la incontenible alza del dólar norteamericano un cartel da cuenta de que se ha agotado el arroz el azúcar no señorita no encontramos de temprano ni azúcar ni arroz hay que buscar hay que pagar sobreprecio el arroz hay que pagar sobreprecio es un robo lo que están haciendo acá que mercado del pueblo ni mercado eso es una barbaridad y van feos sacan y tolete no vende no no tolete no hay porque dice que no hay harina 250 250 mira cómo puede ser posible esto mire y además no 200 y es negro feo horrible aquí no hay control de nada joder el 22 de mayo de 1988 en una visita a Ayacucho el presidente García elogiaba la mística de los subversivos y debemos reconocer como tendrán el uniroso tiene militantes activos entregados pacificados equivocados o no criminal o no el señorita tiene lo que nosotros no tenemos índica índica la entrega es decir que merece nuestro respeto iniciacional hay terroristas que están tirando balas desde diferentes lugares como ustedes pueden observar hay una persona herida hay otra persona también herida como ustedes pueden observar era 3 de noviembre por la tarde cuando una legión de terroristas de sendero luminoso marchaba con el rostro descubierto por la avenida Mancocapa en la victoria aquella tarde el terror causado por quienes defendían el llamado pensamiento Gonzalo acabó con la vida de 3 personas y dejó 15 heridos de gravedad un momento comenzó la bala ya comenzaron a tener la bomba casi me cae a uno la ha partido la pierna ahí hay una bomba un momento cuando veo a mi hija que toda la pierna le han hecho un hueco la cajita es toda fuerte un efectivo de la unidad de desactivación de explosivos continúa tratando de desactivar una lata de leche gloria que al parecer contendrían artefactos explosivos esta es la cola de la oficina de migraciones se calcula que cada mes entre 6.000 y 7.000 personas abandonan el Perú desde 1985 cuando asumió el gobierno el presidente Alan García han salido 110.000 peruanos 45.000 de los cuales estarían en los Estados Unidos muchos de ellos jóvenes profesionales y estudiantes a quienes la crisis económica no les augura futuro alguno la cosa está tan fea que no hay posibilidad de trabajo el estallido de una poderosa carga de dinamita en un automóvil estacionado aquí en la avenida Bacay ocasionó dos muertos y una veintena de heridos entre ellos dos efectivos policiales se pueden apreciar grandes destrozos aquí en el Ministerio de Economía prácticamente ni una sola luna de los grandes ventanales ha quedado en pie si redobriéramos realmente las poinas pues entonces señor estaríamos hablando de no menos del 10 o el 15% ¿no diputado Rómulo León? usted lo conoce bien eso ¿qué le pasa al señor diputado? ¿qué le he dicho? señores representantes señores representantes Fernando Oliver ha trabajado con tenacidad desde la Fiscalía y el Parlamento investigando y denunciando a Alan García Alba Castro León Alegría Morales Bermúdez Salaberry y a muchos más denuncias que le significaron sanciones en su cámara por decir sólo la verdad las poderosas fuerzas de la inmoralidad y la corrupción no podrán negar una realidad lograda con obras por eso hoy más que nunca ni juntos ni revueltos sólo con el pueblo con tu voto se hará justicia este es un tema importante porque es la primera vez que se acusa a un presidente de la república por tener dos propiedades de acuerdo a mi declaración jurada por la presidencia de la república y por ingresos de la conferencia en Roma ante los ministros de agricultura del mundo por la venta del departamento de José Pardo por la venta del terreno de Chaclacayo y por un crédito mutual pedido a la mutual El Puerto tuve ingresos equivalentes a 128 mil dólares pero fueron utilizados para comprar Chacarilla la famosa Chacarilla desde el 28 de julio del 85 en que fui presidente hasta hoy sólo he comprado una pequeña casa de 150 metros cuadrados en la playa de Napro lo que no quiero es que del partido aprista se quiera hacer un circo y si se quiere hacer un circo con el partido aprista renuncio al privilegio para que no se haga circo político durante muchos años se habló de construir un tren eléctrico para transportar con mayor rapidez y economía a millones de habitantes hoy el gobierno ha decidido iniciar su construcción esto es transporte masivo para las grandes mayorías nadie por adversario u opositor que sea podrá negar la existencia concreta de este proyecto que ya comenzó aquí tenemos dos kilómetros con su caja de concreto su balastro sus rieles su catenaria eléctrica sus sistemas electrónicos y dos que son los primeros vagones que van a circular en este momento y yo exijo desde aquí a cualquiera que sea elegido en la próxima segunda vuelta que continúe este trabajo que es en beneficio a las mayorías del cono sur y a las mayorías pobres y trabajadoras de esta zona ¿cómo van ahí? ¡Bien! ¡Bien! ¿cuántos ¿cuántos incrédulos hay adentro? ¡Bien! En mi gobierno van a ir a los ministerios hombres capaces y honrados y no cacacenos ni gribones como han ido en tanta abundancia en este gobierno yo no voy a tener la indecencia que tuvo el presidente Alan García de llenarse de casas en el primer año de gobierno cuando ve el embate oligárquico del poder económico sacudiendo al Perú con su prepotencia les digo desde aquí que cualquier triunfo de la derecha será efímero será pasajero será momentáneo pero el pueblo triunfará el pueblo vencerá porque el pueblo tiene la razón porque el pueblo tiene la justicia de su parte y porque el pueblo es al fin y al cabo el dueño del Perú medio Perú no tiene agua ni luz ni caminos y en vez de resolver estos problemas ¿qué hace el gobierno? se mete en lo que no debe la pesca las minas los teléfonos los barcos los aviones los cines y mil cosas que no sabe hacer esto tiene que cambiar Perú 1990 un aterrador experimento se prepara como si los peruanos fuésemos conejillos de indias primero los atontamos con una avalancha de comerciales luego aplicaremos el shock 22 millones de peruanos están en peligro esto podría suceder inflación al 30 mil por ciento fábricas que se cierran chacras abandonadas minas paralizadas salarios que se esfuman desempleo total hambre más violencia más destrucción juventud sin estudiar contra esta amenaza Luis Alba Castro el hombre que necesita el Perú boca, boca, boca por parte de Dios el hombre que salvará parece mentira con Vargas Llosa tendremos el gran cambio los peruanos han elegido a un político extranjero para sacar a su nación del caos económico Alberto Fujimori hijo de inmigrantes japoneses llegó al poder ayer con un fuerte respaldo de los pobres peruanos el ex profesor universitario derrotó al novelista conocido internacionalmente Mario Vargas Llosa en las elecciones presidenciales del domingo la plataforma de Fujimori abundaba en promesas para reanimar la abatida economía de Perú pero carecía de detalles el 9 de julio de 1990 cuando el cabecilla del MRTA Víctor Polay Campos y otros 47 terroristas escaparon de este centro penitenciario de alta seguridad los integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru compraron una casa a 350 metros del penal desde donde construyeron durante 11 meses un conducto subterráneo de 8 metros de profundidad el ducto contaba con conexiones de luz eléctrica y agua ventilación y hasta una biblioteca pero las críticas al gobierno han sido muy duras los diarios de oposición incluso hablan de vínculos del presidente Alan García con el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru Víctor Polay Campos ellos fueron compañeros de estudios que el padre de Víctor Polay fue fundador del APRA y que un ministro de estado sea su hermano político es muy sospechoso unas son de cal y otras de arena pero lo que importa es mantenerse firmes no dejarse amilanar que otros retrocedan se acobarden se escandalicen se amilanen es su problema en estos momentos la bancada del Frente Democrático empieza a chancar sus culolis en protesta por lo que han sido estos cinco años de gobierno aprista que han colocado al país en la peor crisis económica de su historia señor presidente no lo dejan hablar al presidente Alan García y realmente esto era algo inesperado pero está sucediendo aquí en el hemisiclo de la Cámara de Diputados señor presidente continúa continúa el desaire al presidente Alan García y parte de la bancada del Frente Democrático se retira el presidente el ciudadano Alan García se retira del Congreso con vivas de su bancada los clasificados de la República muy cerca a tu casa puedes anunciar conviene ofrecer preferencial porque lo mejor lo más vendedor son los clasificados de la República pero tú sabes que en el BCSI estamos más fácilmente limpios que en cualquier cosa entonces si triunfa la tesis señor no hay nada probado todo es un desastre de este informe de Olivera y sustituimos eso porque continúe la investigación del tema del BCSI salgo ganando ya pero corrígalo con cambio con los votos de Dagmer y los que él pueda mover ahí va bien la cuestión previa de Floro ya votamos por las dos cuestiones previas pues habla con Dagmer y cambio 90 el escándalo del Banco Central de Comercio Internacional que se investiga en Estados Unidos sigue remeciendo los cimientos políticos del Perú la televisión mostró al diputado Fernando Olivera presidente de una comisión investigadora de supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente Alan García con documentos que certifican que el ex gobernante mantuvo contactos y audiencias con dirigentes de ese desprestigiado banco esas relaciones que hoy ponen en mal pie a Alan García se remontan a 1986 cuando el Perú trasladó 270 millones de dólares de sus reservas internacionales a ese banco con la finalidad se dijo en ese instante de librar a los dineros peruanos de un embargo de sus acreedores I am Fernando Olivera I am president of the investigative committee of the parliament of Peru the chamber of deputies examining the financial operations in Peru and abroad regarding the former president of Peru Alan García we really want to know is how BCCI operated in Peru and to get a sense of what is known as a matter of record about its dealings there The comptroller general of the republic says that after a documented study that deposits were made up to 270 million dollars in numbered accounts opened in BCCI overseas following procedures for credit reciprocity and up to now we have received some documents showing us that there were very close relationships not precisely from officers of the bank but from people outside the bank in a very high level in our government Lo que jamás podrán acusarme es de enriquecerme ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera allá en Miami o en París o en Nueva York y se va a vivir y quiere superar su estatus de peruano de país desarrollado viviendo allá con millones mal habidos yo jamás señor tengo lo que tiene un hombre de clase media y he peleado con los dientes desde 1977 por tener lo que tengo a mí me pueden hacer lo que quieran esposarme es un honor y un orgullo señor acusarme insultarme yo tendré mi conciencia limpia y mis hijos que son los que me interesan y los hijos de mis hijos y los hijos de los peruanos sabrán señor que no mentí esta madrugada se ha producido un golpe de estado en el Perú que disuelve el parlamento que expresaba la voluntad popular que disuelve el poder judicial para cometer arbitrariedades y que además impide la acción de los partidos políticos y de la prensa libre este golpe es producto de las tentaciones totalitarias y militaristas de quienes ahora nos gobiernan pero también es producto del agotamiento del modelo económico y social que se puso en marcha con hambre con desempleo y actualmente con paralización de grandes sectores de la economía productiva de Perú de la ciudad anoche 50 soldados armados asaltaron mi casa donde solamente se encontraban mis cuatro menores hijos afortunadamente yo no estaba presente porque el objetivo final era terminar con mi vida para evitar reacciones a esta insurrección contra la constitución de Perú ingresaron dentro de mi hogar más o menos 24 más cerca de 40 horas todos los niños quedaron en un cuarto recluidos fueron sacando la mayoría y a las empleadas para interrogarla el canciller Blacker Miller afirmó hoy según la agencia oficial andina que el gobierno desconoce en absoluto el paradero del expresidente Alan García descartó que haya sido detenido por fuerzas militares o policiales y comentó que debe estar escondido en algún lugar porque seguramente le preocupa tener que dar explicaciones de todas las acusaciones que tiene en su contra al nuevo poder judicial reformado por este gobierno el 5 de abril fue un episodio de violencia física muy grande en mi caso y estaba Jorge el Castillo conmigo de pronto 200 hombres del ejército de la división de chorrillos cercaron la casa apagaron las luces de toda la cuadra y comenzaron a propalar por un parlante que salga Alan García con las manos en la cabeza carajo ese término y que tanta agresividad saqué dos pistolas que tenía y vacié las caserinas al aire en la oscuridad para que los vecinos se enteraran porque creí que era un atentado de sendero luminoso eso creía yo en ese momento y eso demoró el asalto de la casa y me dio tiempo para correr cosas que uno descubre en la desesperación que a uno le da más flexibilidad y más agilidad luego con una escalera subir y huir por los techos de las casas hasta una casa mía que fue la de Juan Carlos Hurtado al cual de hecho creo que le dio la vida ¿tanto así? sí, sí, sí estoy seguro estoy seguro porque además yo me iba a defender a pistoletazos tampoco es que yo me dejo agarrar no señor no nací para eso ¿y cómo sale Alan García? bueno mi hija lo saca ¿cómo lo saca? lo saca mi hija había estaba bloqueada en las calles todos los días iba en el automóvil y pasaba con el automóvil y la paraba un soldado y ella como son las mujeres lo gritaba el soldado ¿qué me va a revisar usted? y el soldado señora tengo orden una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces durante cuatro días al quinto día que lo tenía Alan García echado en el asiento de atrás en el piso del asiento de atrás la muchacha el ama de su hijo y su hijo de uno de un año y pico con los pies encima la muchacha que ahora trabaja en Brasil con mi hija me dice yo soy la única persona que le ha puesto un pie encima de la garcía y se escapó Alan García y lo sacó Alan García en el carro y cuando pasa donde el soldado que lo tenía Alan García el soldado quiso revisarla lo gritó más y le dijo usted ya me tiene y había pasado esa mañana tres o cuatro veces y entonces el soldado le dijo ya señora pase pase no más tranquilo no me da escándalo pasó y tenía a Alan García adentro nosotros hemos sido opositores de este gobierno porque empobrecía al país inútilmente pagando una deuda sin que nada viniera del exterior ahora sin democracia parece que se va a seguir haciendo lo mismo pues ahora nos oponemos no solo al modelo económico sino a la primitividad y a la barbarie y aquí me voy a quedar haciéndolo así de presidente galardonado y condecorado paso a ser un perseguido pero me voy a quedar porque esa es mi responsabilidad con los apristas el gobierno de Colombia ha decidido otorgar el asilo solicitado por el expresidente Alan García Pérez y ha iniciado de inmediato conforme al derecho internacional y a la tradición de asilo sostenido por Colombia los trámites para su viaje a la república de Colombia ratifico ratifico emoción y mi satisfacción de llegar a tierra colombiana y desde aquí ratifico también como demócrata latinoamericano que voy a seguir luchando contra la dictadura que en este momento existe en el Perú regresará usted al Perú cuando exista primero libertad democracia y la posibilidad de que la casa de un político no pueda saltada su casa de familia por propiedades de éxito contante porque no hay democracia cuando hubo democracia entre 1990 que terminé mi gobierno y el 92 yo me defendí personalmente ante el parlamento yo me defendí personalmente ante la corte suprema de justicia y la corte me absolvió en el programa de hoy tenemos como invitado al doctor Alan García ex presidente de Perú que desde hace muy poco tiempo ha llegado a Colombia en condición de exiliado debido a las presiones políticas recibidas en su país por razones que tienen que ver con la crisis interna que allí se vive ¿qué país le entrega a usted al actual mandatario del Perú el señor Alberto Fujimori? pues un país difícil como es el Perú que históricamente ha sido pues empobrecido y mal orientado por muchísimos años pero después de tres años de crecimiento gracias a dejar de pagar la deuda nuestros empresarios que eran los que recibían las utilidades de ese crecimiento seguían enviándolas al extranjero entonces planteamos nacionalizar la banca para controlar el manejo del dinero y el uso del crédito y allí se abrió una lucha una guerra política económica en contra del gobierno los grandes grupos oligárquicos que en todo país existen que se la llevan toda iniciaron una descarnada guerra contra mi gobierno le entregó un país con problemas con alta inflación pero donde la gente comía a mediados de junio la familia García se mudaba a su nuevo hogar el departamento 101 de este suntuoso edificio ubicado en la zona más exclusiva de Bogotá las polinas de Suba las inmobiliarias más discretas aseguran que el alquiler no baja de los 3 mil dólares sumando gastos surge la inevitable pregunta de cómo hace el expresidente para mantener su nivel de vida la respuesta nunca llegó Alan García nos evitó durante toda la semana cada mañana salía velozmente en su Mazda para evitar que lo siguiéramos sus guardaespaldas no escatimaron esfuerzos en cerrarnos el paso las persecuciones de más de media hora por insospechados barrios de Bogotá fueron inútiles frente al hermetismo de una persona que alguna vez dijo no tener nada que ocultar y que quien no la debe no la teme no hay ningún mérito ni respaldo para que el gobierno de Colombia le mantenga la indebida condición de asilado político porque Colombia y su pueblo no pueden ser refugio de delincuentes comunes de delincuentes internacionales no hay que ser muy astuto para darse cuenta de que Alan García sigue dándose la gran vida en Europa vive en la zona más residencial de París pagando unos 5 mil dólares al mes por la renta y sus hijos todavía seguirían estudiando en un colegio como el Yersón y se pasea por todo el continente para crear fundaciones que le permitan esconder y atesorar el dinero que tiene gozando hasta ahora de la más absoluta impunidad la familia García no puede ir a Lima hasta que terminen los colegios aquí aquí está en el comedor la madre que se sonríe Alan Raúl que está muy preocupado porque es la primera vez que sale en una filmación Luciana que hace unos ojos muy bonitos y Gabriela a ver Gabriela esa es la Gabriela y ahora Josefina pero esto está medio mal ahí está para obtener los 25 millones de dólares MUC al tipo de cambio MUC usted tuvo que pagarle una comisión a Alan García Alan García me recibe me dice bueno y como es la mía como es la mía si así es como es la mía entonces digo yo creo que acá me corresponde un 10% cual es que no puedo decir es imposible porque si el dólar MUC me va a costar aproximadamente 50% 10% o 60% y más los gastos que uno tiene por 5 o 6 días de tener el dinero paralizado porque en esos instantes el interés era del 1.5% diario 2% diario entonces se quedó en un 5% del total de la cantidad de dólares MUC es decir 1.200.000 del total el comandante Guamá me informó que vendría el periodista Nicolás Lúcar para hacerme una entrevista en efecto la misma se desarrolló en dicha sede militar me señaló que alguna pregunta que me hiciera el señor Lucas inmiscuyera al doctor Alan García Pérez y creara la frase como es la mía saludo emocionado después de nueve años al pueblo peruano que supo ponerse de pie marchar por las calles lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad yo quiero dirigirme a los jóvenes con los que voy a entablar un diálogo porque ellos jamás me escucharon les dijeron no escuches Alan García porque te puede convencer esa fue la mayor objeción que se me hizo apaga el televisor que te puede convencer déjese convencer peruano déjeme explicar en democracia son las razones son los argumentos es la libertad son las cifras son los datos con los que se discute no las pasiones no las invectivas no los montajes no las patrañas no los muñecos en los que fue experto el régimen fujimorista y yo repetí ese hermoso verso de Calderón de la Barca que dice que yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes perdono a todos los que me gritan perdono a todos los que me injuriaron perdono a todos los que me dejaron los perdono en nombre del Perú no sé a dónde me conduzca la vida no sé si me llevo a la muerte pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la patria arriba los corazones arriba las esperanzas arriba la juventud de un lado se me acusó de tener un desequilibrio patrimonial y yo he mostrado ya ante el país el fallo del tribunal fiscal de 1995 durante Fujimori que señala que no había desequilibrio patrimonial entonces primer tema a la basura segundo tema el que unos funcionarios del banco central de reserva tuvieran unos compromisos con el BCCI jamás se pudo vincularme a ese tema y ellos negaron enfáticamente en el juicio y aceptaron su condena segundo tema a la basura se habló del tren eléctrico y de unas negociaciones con el empresario Alfredo Zanatti y él ha demostrado ahora claramente en qué casa lo tuvieron secuestrado qué avión lo trajo y en qué fechas cómo se le amenazó ¡Alan come pueblo! ¡Alan presidente! ¡Alan come pueblo! ¡Alan! 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 ¡A la libertad! Queremos olvidar la página del fujimorismo en donde este señor fue tan satanizado pero la pregunta es ¿se habrá arrepentido de verdad? ¿de verdad se ha arrepentido o es que nos está volviendo a jugar el cuento de gran orador excelente y cautivador hipnotizador de multitudes maravilloso maravilloso mago de la palabra de doctor García usted cree que puede responder? Yo no usaría el término arrepentido diría que los años hacen pensar reflexionar y por ende reconocer lo que puede haber habido de errores sin dejar lo que ha habido de aciertos la inflación llegó a ser de tal velocidad que solo los burócratas se indexaron los sueldos y produjeron más inflación porque había que emitir más dinero ¿se da usted cuenta de lo que está diciendo? claro ¿se da usted cuenta de lo que hizo? en este momento la gente ya no trabaja 8 horas César trabaja 10, 12 hasta 14 horas ese es uno de los gravísimos problemas del empleo actual y de los servicios que explotan a la gente y a los jóvenes de manera que no me puede decir que en esta situación estamos mejor que antes hombre doctor García usted no solamente es papá de Fujimori sino que usted es un parricida no usted mató al APRA y el APRA es su papá ¿por qué no va conmigo al local de Alfonso Ugarte? ahora ha resucitado ahora ha resucitado ¿ve usted las cosas que dice? por eso pues en política no hay cadáveres pero lo que si hay es gente que sufre y muertos naturalmente y lo que vemos es un doctor García que parece no haberse arrepentido de nada yo rechazo esa paternidad o le adjudico a usted la maternidad de Fujimori porque usted con un vigor extraordinario defendía al candidato Vargas Llosa y Vargas Llosa dijo tantas cosas que asustaron a los peruanos por ejemplo despedir un millón de empleados públicos cuando solo había 850 mil si no tuviera usted su inteligencia reconocida y su habilidad televisiva ¿usted cree que alguien le daría trabajo en la calle? ¡GENARO! no le daría tiene razón tiene razón y nos duele la próstata ya pausa y volvemos no me haga usted participar de sus dolencias intentemos hacer algo por el Perú mire le digo una cosa antes de que antes de que orinemos cada 7 minutos en Perú segunda vez que menciona usted su próstata usted está muy preocupado por la próstata y debo advertir que ya va a pausa comercial el señor Finderland se levanta misteriosamente al baño sí con una diferencia yo me levanto a orinar pero el doctor García viene haciendo cosas raras aquí y se llama Perú con P de patria la E del ejemplo la R del rifle la U de la unión yo me llamo Perú pues mi raza peruana con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón quizás digo una tontería para un candidato pero yo he tenido un sentimiento edípico yo vivía con mi madre que era padre y madre y con la madre de mi madre que era una mujer de una personalidad extraordinaria todopoderosa incaica y ella fue la que grabó en mí la personalidad política el concepto de la expresión y la comunicación como una forma de realización personal cuando yo nací mi padre estaba en la cárcel como aprista en el frontón y estuvo hasta que yo tuve 5 años yo lo conocí y lo trataba de usted también entonces trátame de tú porque si no me siento tan viejo como tu papá mi papá no está nada viejo está bien fuerte y bien conservado ¿está bien jovencito? sí jovencitos somos en la familia somos así ¿y qué milagros tienen para quedarse así? no me floree doctor García ya me está floreando está antes de la entrevista no, no pero ante una mujer guapa ¿qué quiere que diga? debe ser el único en este país que me ha dicho guapa entonces es el país de los ciegos entonces Víctor Raúl ahí en la torre era homosexual o sea hace 20 años me hubieran dicho posiblemente yo saldría peleando con usted en este momento yo le digo una cosa yo he vivido al lado de allá de la torre mi padre vivió al lado de allá de la torre tuve ese privilegio inmenso porque es el hombre más inteligente que conocimos los dos y el hombre más extraordinario que ha dado nuestra patria y me emocionó y me emocionó al hablar de él de verdad pero yo nunca vi un indicio de nada en él lo acusaron de eso y Víctor Raúl que no es una acusación finalmente pero en ese momento lo era lo era lo era y era terrible ver en un estigma en un periódico que todavía está ahí todos los días ver una una caricatura del viejo vestido como una mujer cómo nos dolía ahora quizás me dolería menos y diría pobre gente bárbara que está diciendo esas cosas había prensa chicha desde entonces siempre ha habido prensa chicha en el Perú siempre ha habido ¿cuándo se va a casar usted Veto? yo no he dicho con quién ok ¿cuándo se va a casar? a mí me gustaría casarme en París ¿con Aguacero? con Aguacero claro pero ¿por qué no ¿usted no se reprime Veto? todo el tiempo las 24 horas del día es un reprimido total ¿y en qué cosas se reprime? en todo ¿por ejemplo? por ejemplo en las ganas que tengo de tomarme su champán ¿y qué otras ganas tiene? sapo ¿no? zapazo zapazazo abra pues abra algo por fin ¿ya no hay soberbia? ¿la hubo alguna vez? todos tenemos soberbia naturalmente y cuanto menos años más esa es una relación inversa llegamos al final de la vida siempre a veces algunos derrotados por la vida otros mejor entrenados por la vida para saber que todo todo honor y toda toda condecoración es totalmente pasajera ¿no? Alan pero ¿nunca tomó usted litio? Careta cita una frase que es delirante que dice nunca he tomado litio ni volveré a tomarlo no careta cita una frase careta cita que eso es muy graciosa y a veces le gana al francotirador pero no ¿nunca en su vida ha tomado usted litio? no litio no litio no he tomado el valium cuando era muchacho usted se tomó un valium dice que para descansar bien antes del examen quizás debiera haberlo tomado antes de venir al examen del francotirador ¿en su gobierno Alan se robó? ¿está dispuesto a admitir eso? en todos los gobiernos se roba esto es lo dramático en todos los gobiernos se roba usted elige personas pero no está en el alma solo Dios está en el alma de una persona entonces usted cree en una persona de pronto lo traiciona ¿y qué hace? no se enfade conmigo pero hay mucha gente o hay alguna gente que cree que usted también robó no Jaime ahí hay un problema de percepción el que creó toda esa leyenda fueron adversarios políticos pero además montesinos nadie se acuerda de los tres primeros pero los dos últimos estuvieron malos pero es que los tres primeros incubaron la catástroca de los dos últimos esa es una teoría también pero ¿por dónde tiene un hombre que pasar el examen de su vida ante la historia y ante sus contemporáneos? por aquello que falló entonces seré el principal y obseso preocupado en que la estabilidad económica no se mueva yo no sé qué voy a hacer Jaime pero algo voy a hacer porque no se robe ni un sold en la administración pública algo voy a hacer hasta restablecer la pena de muerte para el corrupto porque si me han atacado por inflacionista y por corrupto a mí yo necesito dejar en la historia del Perú mi nombre bien puesto en este gobierno ¿por qué no nos dice usted esta noche pido disculpas por mi primer gobierno? ¿es capaz de ese pequeño acto de humildad? ¿puede usted decir eso mismo? duele decirlo me imagino he tenido errores pido perdón por ellos tomo su palabra de que no habrá colas y si las hubiera será usted el primero en madrugar y hacerlas madrugaremos muy bien hable usted a título personal doctor para mí madrugar es el mediodía el Perú quiere un cambio responsable un cambio profundo por el empleo por la justicia y por la educación un cambio responsable sin odio ni violencia un cambio con trabajo paz e igualdad que devuelva al país el primer lugar en Sudamérica un Perú con igualdad sin discriminación un Perú sin violencia con sueños sin angustia ni miedo a mañana necesitamos tomar decisiones hoy decisiones que nos comprometen a ti y a mí si hablo voy a hablar del Eugenio de Jarba muy bien bueno está en el orden ahí hay ya ya las cámaras listo ahí están las cámaras estamos listos se va a tirar mira Alejandro Toledo y Alan García luchando o haciendo karate aquí con nosotros ahí los tenemos será de manera virtual porque precisamente gracias a nuestros amigos de sistemas tenemos aquí ya el novedoso juego El Rey del Perú que acaba de salir en internet y como ustedes ven simula una pelea de artes marciales entre los dos candidatos a la segunda vuelta Alan no te pasas tú tienes que venir conmigo a tocar el Perú profundo más allá de París Alan García tiene media hora contigo Mónica yo sé que tú tienes tu corazóncito pero no hay cajeres yo no me compro oiga doctor Toledo yo no le permito que me diga eso me gustaría conocer el programa de gobierno del doctor García Pérez en blanco y negro el doctor Toledo tiene a su lado una computadora muy importante yo le voy a entregar este disquet moderno en el cual va a encontrar todo el plan que puede tener en seis volúmenes porque esa es la modernidad de este tiempo yo los invito a darse la mano gracias a suerte 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 todavía no descargado todo no lo voy a hacer tampoco resultados al 100% virtual ganador Alejandro Toledo 52.6% el ex narcotraficante Lucio Tijera afirma que Agustín Mantilla recibía cuando era ministro del APRA en el interior recibía entre 30 y 50 mil dólares del narcotráfico y que mandaba recoger plata del Guayaga para el grupo Rodrigo Franco eso todavía no está en estudio todavía nadie ha examinado eso sin embargo es una declaración importante se considero que detrás de todo esto está Palacio de Gobierno pero que la Comisión Investigadora del Parlamento el Poder Judicial y cuando el señor Mantilla logre hablar con ustedes podrá ser debidamente rectificado en aquello que tenga de falso y en lo que tenga de cierto responderá él ante el Poder Judicial entre 1990 y el año 2000 el Perú sufrió las consecuencias de otro comando paramilitar el grupo Colina hoy sabemos que Colina no fue más que la versión corregida y aumentada del comando Rodrigo Franco Agustín Mantilla y Vladimiro Montesinos coincidieron en el Servicio de Inteligencia Nacional durante el gobierno aprista el año 88 Mantilla es ministro del interior y el año 88 Vladimiro Montesinos pasa a ser asesor del servicio de inteligencia funcionario del servicio de inteligencia evidentemente Vladimiro Montesinos trabaja cerca del comando Rodrigo Franco conoce la experiencia del comando Rodrigo Franco probablemente intercambia esas experiencias con Mantilla y sobre esas experiencias que construye después el grupo Colina creo en la necesidad de una comisión de la verdad y creo que todo lo que puede haber ocurrido puede estudiarse puede demostrarse nada ningún temor puedo yo tener y estoy seguro que los ministros que lo fueron conmigo ningún temor pueden tener tampoco pero acepta también que algunos militares por ejemplo mataron a campesinos inocentes pero naturalmente ha habido casos de exceso cuando usted tiene como le digo en tantas provincias y ante tantas comunidades tantas patrullas seguramente se han cometido excesos se han cometido destituir al comando conjunto y a varios generales primero quiero agradecer la posibilidad de dirigirme a la comisión y a través de ella a todo el Perú para traer el punto de vista del partido aprista y para explicar cuál es la verdad tal cual nosotros la entendemos de manera desnuda transparente y como se nos ha pedido autocrítica pero en esta reunión de balance no podría comenzar sin decir que el balance de los cinco años de gobierno del partido aprista en esta confrontación con los sectores violentistas del terrorismo supuso para la organización que presido la pérdida de mil trescientos militantes y funcionarios algunos de cuyos hijos me acompañan hoy día como testigos de esa tragedia rechazar que esta insurgencia fuera una explosión espontánea nacida de la pobreza endémica y secular de las zonas más excluidas de nuestra patria no es verdad fueron grupos universitarios de clase media ideológicos con viajes al exterior los que instrumentalizaron y organizaron y muchas veces forzaron a los presidentes de comunidades campesinas a los comuneros a actuar como vimos después se actuaba comprender que no es de la pobreza de donde nació Sendero sino del uso que dio un grupo ideologizado a la pobreza para instrumentalizarla y convertirla en carne de cañón no suscribo ningún error ningún exceso eso toca a la comisión y a la historia determinarlo y si necesario sancionarlo pero el conjunto de las instituciones respondieron con lealtad a su país las fuerzas armadas y las fuerzas policiales han entregado miles de víctimas y decenas de miles de hogares aterrorizados ante la posibilidad de que sus hijos o esposos murieran y ellos sabían que se enfrentaban a algo desconocido anónimo cobardemente oculto detrás de los campesinos pero tenían que cumplir su obligación y fueron si ustedes cuentan los miles de veces que salieron patrullas a lo largo de todos esos años verán que los excesos y errores que se cometieron son poco frente a la inmensa cantidad de despliegue que tuvo que hacer la fuerza armada yo invito a la comisión a hacer ese balance también yo estoy muy satisfecho de haberme reunido con la comisión de la verdad ha sido una reunión positiva cordial yo creo que la verdad es de todos y todos podemos contribuir a saber por qué se desató esta atrocidad de violencia en nuestra patria hace más de 20 años y saber también si el estado actuó con eficacia o no supo actuar pienso que todo eso debemos comprenderlo no sólo para reconciliar a los peruanos y a sus deudos sino también para que eso nunca más se vuelva a repetir en el Perú llegamos al gobierno con la ilusión de transformar el mundo el mundo nacional la injusticia el problema de la deuda el problema de la centralización y el abandono campesino y nos olvidamos que en ese momento ese momento el Perú tenía un problema mayúsculo y dramático por el que había que decir un momento haremos justicia social antiimperialismo y todo eso pero primero vamos a solucionar de alguna manera este tema que es la violencia que ya está desatada que no la he traído yo que me la dejó Belaunda y a su vez se la dejaron de 10 años anteriores a él quiere que le diga la verdad yo creo que el primer consejo de ministros debimos decir un momento todo esto es importante el crédito para vivienda el crédito cero todo esto es muy importante pero vamos a darle 80% a este tema para ver cómo podemos terminar con esto en el fondo teníamos posiblemente yo lo confieso una resistencia psicológica porque una cosa es creer en una ideología la economía mundial las inversiones o la defensa nacional económica y otra cosa es tener que llegar para hacer el papel de tomar armas en la mano o conducir gente para que defienda con armas en la mano una situación y ver que muere gente de un lado y de otro en el fondo quizás había una resistencia así ¿no? ahora esa es mi autocrítica ya dicen que Fujimori está dirigiendo una campaña psicosocial con el propósito de sobredimensionar los actos terroristas que se vienen producidos estar con los ojos abiertos saber diferenciar entre sanguinarios terroristas y delincuentes comunes pero la historia dará su veredicto sobre esta política carcelaria que favorece al terrorismo así como ya inscribió en sus páginas a Belaunda y a García al primero por la ceguera que permitió el nacimiento del terrorismo y al segundo por la falta de una estrategia que impidiera el avance del terror la historia pues juzgará a los promotores de esta flexibilización carcelaria de seguir así el sendero será muy negro para el Perú y muy luminoso para el terror desconfíen siempre de los que usan muchos adjetivos y que se exaltan y piden en lo máximo porque esos son los primeros que se corren en el momento de la realidad desconfíen consejo de un conejo desconfíen de los que dan discursos porque son los primeros que desaparecen en las dificultades y el presidente Pierola que era director supremo de la guerra que se paseaba en un caballo blanco por las líneas de chorrillos y de miraflores en cuanto vino la derrota que era evidente era inevitable se deprimió y pidió pasaportes al invasor para irse y se fue y uno dice ya se fue para siempre el presidente que abandona el país en la guerra y se deprime no, no volvió y fue presidente entonces desconfíen del que dice ya está muerto y se nunca muere cuidado y lo reconoció Javier Apisa reconoció el error que cometió al darle la patadita durante la marcha de la CGTP y se disculpó diciendo que había confundido a Lora con un revoltoso aquí fui por una patadaza que me dejó rojo acá una patadaza que he hecho da gol pisa bien que Apra significa Alan patea rico atrás por eso es Apra tenemos la promesa de la vida peruana en su sustento geológico y económico falta el impulso del estado de un movimiento social que sepa aprovechar todo eso pero tenemos también la vocación libertaria de nuestro pueblo porque con esa libertad podemos construir una democracia que permite el aprovechamiento de toda esa enorme promesa por el momento inerte levantemos la promesa de la vida peruana recuerden que desde aquí Haya de la Torre dijo en una ocasión mi vida es la historia de mi promesa ante la muerte hagamos juntos la promesa de la vida peruana junto a todos los peruanos afirmemos la fe de nuestra juventud levantemos la bandera del entusiasmo y la esperanza para la juventud ese es el mensaje de optimismo y construcción que la fra le da a todos los peruanos al lado de su reclamo nacional y con el mismo fuego sagrado que haya de la torre incendió en nuestros corazones les digo y les aseguro que el partido prista camino a camino piedra a piedra cordillera a cordillera playa a playa carretera a carretera hará que se escuche su palabra en todo el país a través de su candidato y conquistará convocará y convencerá a la mayoría de los peruanos para llevarle a la victoria ven y marca tu letrella la juventud de Jarabuella trabajo, educación la juventud ya participa sin ser y sin abuso el deporte recicita así que marca tu letrella ven y confía en ella con Arán como presidente de la juventud de Jarabuella esa es la estrella así es el afra la juventud las del peru ya las levanta ven y corre marca marca la estrella junto con Alán la victoria será nuestra ganan los pobres gana Perú a la presidente escuchen jóvenes no se dejen engañar demostremos quienes somos a la hora de votar pues que a casi no se acuerdan de la escuela la inflación del terror y la miseria por la que el peru pasó porque aquí ya llegó el equipo del fin Olivera está en el mando y el abuso tiene fin con la escoba más trabajo, educación y con la escoba a barrer la corrupción y con la escoba superfitalización y con la escoba Olivera trabaja trabaja con Olivera el pensamiento neoliberal y de los banqueros ¿quién es? ¡Muy bien! ¿no escuché? ¡Muy bien! es quien representa ese pensamiento Alan García es el candidato de la pobreza no es el que va a resolver los problemas es el que agudizó la pobreza en el Perú y el señor Humala que dice ser el candidato de la autoridad es el candidato de no sabe nunca sabe qué pasa a su alrededor por eso es que creo que la verdadera opción de cambio somos nosotros según la información periodística el volante dice que Lourdes Flores es de derecha ¿para qué vamos a emitir un volante? lo digo públicamente la doctora Lourdes Flores representa la derecha de las grandes empresas del país yo creo que eso es legítimo decirlo y no insulta a nadie ¿está usted subiendo la doctora? ¿ya se encuentra? no la soy de peso estoy subiendo con el almuerzo que me ha invitado William Cérez vamos a cortar por la mitad los sueldos del presidente los ministros los congresistas los alcaldes los presidentes regionales el aprismo nació en el Perú en 1930 denunciando al imperialismo que subordina con su riqueza a los pueblos más leyes estos derechistas que piensan en nombre del gran capital ellos solo creen en el libre mercado es decir en la inversión internacional y en la ley del más fuerte del que tiene dinero a eso llaman libre mercado y ellos ellos dicen que cuando den el capital internacional el Perú se va a desarrollar y yo les respondo no es cierto hace 16 años se viene ensayando esa receta y no funciona TLC es posible que afecte a los sectores C, D y E especialmente D y E vamos a renegociar el TLC en defensa de los campesinos yo creo que el señor Chávez que tiene apetitos imperiales de dominación sea equivocado del país tal vez en otros lugares y a otros dirigentes pueda atemorizarlos pero yo no soy un reclota venezolano ni soy una persona que se amilane frente a los gritos y los insultos eso lo único que hace es poner en su verdadera catadura moral y desenmascarar lo que tiene en el corazón el señor Chávez que solo conoce de matonería y de insultos no vamos a dar libertad a Vladimiro Montesinos y la pregunta es después de haber visto todo en estos días por quien votará a Vladimiro Montesinos cometió la imprudencia de preguntarme si yo dejaría libre al señor Montesinos simplemente voy a decir que es él el que lo dejó libre cuando el día mismo del viaje del carisma protagonizó un extraño y circense semilevantamiento en el sur que ahora aparece claramente desmentido por todos sus actores ha hablado de Montesinos yo simplemente haría recordar a Agustín Mantilla secretario personal del señor Alan García viceministro del interior en el periodo de gobierno del señor García ministro del interior en el periodo del señor García secretario personal del señor García secretario general del APRA este señor está pescado en un Vladivideo recibiendo 30 mil dólares de Montesinos tiene una cuenta millonaria de 6 millones de dólares que sencillamente está pagando cárcel porque bueno no dice de quién sería esa cuenta pero en todo caso si hablamos de vínculos con Montesinos yo creo que ahí hay un problema hay una piedra en el zapato para el señor García yo desde acá les digo al señor Alan García y al pueblo peruano que yo no les voy a dar libertad al señor Montesinos no sé qué dirá el señor Alan García en todo caso eso es militarismo es el poder judicial y la corte suprema quienes tienen que decidir el destino de las personas ahí está la esencia la semilla del autoritarismo al estilo Chávez yo le doy yo no le doy eso no es así en un gobierno democrático hay que recordar que el presidente puede indultar entonces sería bueno saber si lo va a indultar a Montesinos defendemos a la policía no la asesinamos defendemos a la policía no nos levantamos contra el orden legal que ella defiende de eso responderá mi hermano pero el señor Alan García debería responder de la venta de Mirage que hizo en su gobierno frase popular que dice soy su hermano pero no sé nada aunque haya llamado desde Seúl por teléfono y dejado grabado mi apoyo al asesinato de cuatro policías y a la destrucción de bienes públicos en Andahuay serán los ciudadanos muchas gracias buenas tardes buenas noches señor muchas gracias 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 creo que el señor Humala golpista asesino de policías debería tener la entereza de saber perder sin ensuciar la democracia peruana sin inmiscuir al dictador Chávez en nuestra política y en nuestra democracia creo que debería tener la entereza de saber aceptar los resultados de la elección sin hablar de fraude hay una desesperación del señor Alan García porque está viendo que está cayendo estrepitosamente y hay una alza sostenida de Ollantumala que se va a demostrar el 4 de junio Flash electoral de Panamericana Televisión presidente electo Alan García partido aprista peruano Flash Total Perú votación presidencial Alan García 55% que no se vea apetito desordenado que no aprovechen los pseudo apristas para encaramarse en la administración pública que no usen el carnet sagrado que tuvieron los mártires del partido para pedir puestos en la administración el único derrotado no tiene documento de identidad nacional peruano es el que quiso llevarnos de las narices con la fuerza de su negro dinero es el que quiso extender su dominación y su dictadura es el que quiso traer hasta nuestro país y a otros el militarismo como fórmula repulsiva de ayer aquí está la democracia del Perú que le ha dicho no aquí está la democracia que reivindica la independencia de los peruanos y 16 años después vuelve a la casa de Pizarro para el periodo mencionado 2006 2011 11 bueno le haremos llegar señor presidente con mucho cariño su respectivo como se dice esto sostén o brasier brasier suena más elegante más afrancesado su brasier talla 83 para ver si puede sujetar las ubres ¿no? mantuve una relación con una persona de altas cualidades relación de la que nació un niño en febrero del año 2005 es un niño lindo y muy bello y lo protegeré mientras yo viva creo que es fundamental en vez de rehuir ninguna explicación decirlo públicamente ante todos los peruanos porque es mi deber como presidente de la república y porque yo no rehuyo mis responsabilidades Marcelo Odebrecht a cuyo padre tuve ocasión de conocer cuando inauguramos la primera etapa de Chavimochica ya en 1990 y cuyo abuelo fundador de la empresa todavía sigue al frente corporativo de la empresa don Norberto Odebrecht que es una figura emblemática saque eso de aquí carajo no vamos a permitir que un grupo de ociosos pretende enseñar a nuestros hijos una educación de pésima calidad aquí y claramente notifico al sote y a los malos maestros se acabó la mamadera el pueblo aplastará a los pseudo sindicatos que quieren seguir ganando dinero fácil sin estudiar ni formarse ¡Viva la educación pública gratuita! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Yaviri! ¡Viva! Nuestro país ha sido hoy día sacudido por dos eventos sísmicos de gran magnitud como ya se sabe cercanos al 7.7 el primero y 7.5 de la escala Richter el segundo según las primeras informaciones afortunadamente no ha traído como consecuencia una catástrofe con un inmenso número de víctimas como sería previsible pero pese a eso hay sectores de nuestro país que han sido duramente golpeados el presidente dijo dos horas y media después de que hubiera ocurrido una catástrofe que no había ocurrido una catástrofe esa es una frase bastante desafortunada yo diría que es una frase inaceptable para un presidente que siendo el peruano más poderoso tendría que ser también el peruano mejor informado tenemos una fuente aéreo que va a ser permanente trayendo alimentos medicinas y personal médico pero que tiene como objetivo desplazar 400 heridos de Chincha Pisco e Ica hacia la ciudad de Lima el ejército también está haciéndonos llegar zapadores y personal especializado para proceder en las siguientes horas al despeje de las zonas de derrumbe y al despeje de las viviendas que podrían tener personas aún allí malditos sean los que quieren aprovechar de una circunstancia así malditos los que suben los pasajes o suben el precio de las velas los alimentos o las medicinas eso es antipatria eso es aprovecharse de la desgracia humana no tener corazón de manera que les exijo a todos ser conscientes de que esta es una situación que puede pasarles a ellos después toda la noche hemos acercado la intemperie eso es lo que tenemos agua nosotros ya les voy a traer ahora en la tarde para enterrarlos muertos presidente hay cajones sin nichos gratuitos la ciudad no mejora su rostro algunos colectores de agua han colapsado maquinaria malograda permanece en pleno bulevar de pisco la población está insatisfecha con el avance en la reconstrucción siento que no hay avance no hay un programa de limpieza porque empieza en un lado no lo termina y de nuevo se va a otro lado el gobierno ha prometido un bono de reconstrucción de 6 mil soles a cada familia damnificada pero la entrega demora o la verdad a nadie le alcanza la mayoría de calles ha perdido el asfalto y en algunos casos como en la céntrica vía Pérez Quirola recién empieza a recuperar el desagüe la basura se acumula por todos lados los olores también los escombros siguen sin recoger en parte porque a veces dejarlos allí es la única forma de asegurarse que otra persona no venda tu terreno claro la reconstrucción avanza lento pero avanza y cuando uno camina encima de pampas que solían ser edificios se pregunta si un alcalde si 20 alcalde son suficientes para reconstruir una ciudad casi de cero la policía distribuyó entre los damnificados de pisco varias toneladas de ropa usada donada que fue rechazada por algunos pobladores calificando el gesto de un insulto pero lo único que estoy viendo es que la ropa está en pésimas condiciones y están burlando del dolor ajeno horas de la noche algunos pobladores disconformes con la donación quemaron la ropa usada que habían recibido de parte de la policía en vez de quemarla la hubieran dejado para enviarlas a personas que si las aceptan se sentía indignada siempre habrá algo por lo que estar insatisfecho pero no se puede reaccionar de esa manera aún no sabes que es el TLC él es Carlos él vende sus productos en un lugar donde hay pocos compradores a Carlos le iría muchísimo mejor si vendiera sus cosas en un lugar con mucha más gente con plata por eso estamos negociando un tratado de libre comercio o TLC con Estados Unidos para que nuestros productos puedan entrar libremente al país que más compra en el mundo Ladies and gentlemen the President of the United States accompanied by the President of the Republic of Peru it's a great day for Peru I wish to express my sincere recognition to Your Excellency Your Excellency you should be sure as well as the members of the Congress and the American people that in Peru this treaty would not exclude the poorest of the Peruvian workers good it's the first time in my life that I make a cola to enter this channel a long interminable cola of almost half an hour I asked why and they told me that Alan is here well now I understand always the cola la sala no siempre la cola Fujimori está en la cárcel esto nos apena tanto como podrán ver en mi rostro con bugido y yo presiento que su única razonable esperanza de salir de prisión es que su hija Keiko que es tan encantadora gane las elecciones en cuatro años ahora ella el 2011 va a tener recién cumplidos 36 años y yo me pregunto después de todo lo que hemos vivido no será que 35 años es una edad temprana y catastrófica para ser presidente por Dios no será muy pronto 35 años no podríamos cambiar eso en la constitución a 40 digo yo es una sugerencia modesta y cordial no es un deseo humilde solo pido que Alan me enseñe a bailar el teteo yo moriría feliz Alan sabe cuánto lo quiero cuánto lo admiro y cuánto saludo su presencia aquí esta noche entre nosotros porque demuestra un espíritu y un talante democrático venir a una casa donde a menudo se lo critica y mi programa no es una excepción y se lo critica con cierta aspereza y con cierta esperosidad como corresponde a la prensa libre pero corresponde también que un presidente libre y demócrata como es él sepa tolerar esas críticas y enaltezca con su presencia la prensa libre en el Perú un aplauso para él por favor todo aquel que piense que la vida siempre es cruel el que sabe que es verdad con la vida también con el respeto la papa que no es tan estética como otras cosas es sin embargo fruto del esfuerzo de los peruanos símbolo de nuestra unión símbolo de nuestra alimentación símbolo del cuidado del medio ambiente son los pobres los que hicieron la papa devolvamos algo a los pobres en esta hora discutiendo bien digno y altamente por alcanzar grandes metas en este momento bienvenidos al Perú y muchas gracias aquí está el presidente Hugo Chávez sonrisa en flor saludo a semi abrazo también nada más agarradita de brazo nada más una tremenda carcajada del presidente García se gastan una broma mira, mira ahí la cara del presidente cambia un poco cambia un poco la cara del presidente García cambió la carcajada ahora por una seriedad nuevamente vuelven a la sonrisa es una relación extraña ahí la foto muy bien dice el presidente ahí estoy escuchando algo un retón de manos a la derecha entra por la derecha le está preguntando entro por la derecha haciendo alusión pues justo al al discurso que de ahí el presidente García ¿no? que hablaba soy un hombre de izquierda no se ríen me gusta atender si eso llaman izquierda al que está débil al que está triste al que está solo al que sufre pobreza si llaman izquierda eso soy de izquierda y creo que eso nos enseña el nuevo testamento también pero ser de izquierda no es ser tonto no me refiero a nadie hay que usar los mejores instrumentos para ser de izquierda si quiero dar trabajo al desempleado y al pobre necesito inversión yo no lo puedo crear emitiendo billetes ya sabemos a donde acaba eso cuando yo venía a propiedades a Lima me dije que visité el Lima cuando se llaman en 1989 cuando el presidente García era más flaco y más antiimperialista señores que se ponga el señor de castillo que se arrodíe ante el pueblo de Mocagua usted si no cerramos la vía usted no hubiera llegado acá ni siquiera hubiera venido acá a entrevistarnos a nadie nunca hubiera sabido de las cosas que están pasando aquí en Mocagua hoy por la mañana la olla presión en que se ha convertido en Mocagua desde hace una semana simplemente reventó una batalla campal en el puente Montalvo y en la Panamericana Sur dejaba al cierre esta nota un saldo de 60 policías heridos y 20 civiles en igual condición es nuestra vida es nuestra salud es nuestro medio ambiente el que se está dañando a cambio de que de que este gobierno regale a quien quiere toda la plata señor y no cumpla la ley hay oro hay cobre Moquegua sigue pobre hay oro hay cobre Moquegua sigue pobre Moquegua reclama al gobierno central un porcentaje mayor por el concepto de canon minero que la empresa Sauter Perú otorga al estado por la explotación de la mina Cuajoni ubicada en ese departamento ¿han quemado ustedes la bandera de Moquegua que estaba en el puente? ¿no han quemado? no sé señores yo no estuve en el puente yo he ido por atrás para llegar al puente para parar eso Jordán y 60 magullados policías acabaron el lunes como rehenes de una gigantesca turba luego de que sus escasos mil hombres fueran replegados a punta de pedradas a mí me impresionó mucho que un altísimo jefe policial que tiene a su cargo ese tema se entregara de esa manera tan mansamente pero una persona que tiene miedo físico mejor es que no se meta en estas cosas con todo respeto le digo señor presidente a usted no le han dado bien la información como es que se han sucedido los hechos yo he trabajado en todo momento para llevar esto sin ningún costo social y con sus oficiales y suboficiales también rodeados y ante el peligro de una masacre rodeados de la multitud y como se deja rodear una persona me pregunto como es que se deja rodear una persona yo estoy rodeado de periodistas porque he querido porque el presidente de la república me dijo saque las armas y yo le dije a Alan García no y él me dijo mata mata como se es o cholo pero libérame el puente vaya 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 mi informante que hizo que se le dijo el último también sigue el chavo y me sorprende cuando aparece haciendo la carotera estos parálisis tus inmovilidades o mi no quiero bambina mi piace a ver esta vela montar y portarlo a un vedad la relo me sigue seguro son muy bien todos hermano están contentos ellos es que hemos hecho un fallón hermano ha incluido hasta servicio de inteligencia ahora mejor que Petotech haya agarrado los te voy a decir por qué porque no lo vamos a tener entre vecinos siempre éramos vecinos de ellos ¿por qué? no éramos todavía claro que ellos tienen uno al lado de Pisco donde hemos agarrado nosotros y hemos hecho un equipo en la gran puta hermano hemos jugado en todos los terrenos y la cosa salió como nudo hermano ahora hay que cobrarles el honorario de éxito ¿y cómo hago para ponerle esa hueva? eso lo maneja el gordo que yo soy campeón para eso sirve reconoce la amistad con Rómulo León Alegría pero no recuerda esta por si le puedo decir que no he tenido absolutamente ninguna intervención en el concurso de lotes petroleros ni he tenido nada que ver con la adjudicación sentimos hoy que a nuestro Perú querido lo acechan los adversarios de este tiempo y a la cabeza de ellos la corrupción el descrédito el aprovechamiento indebido y eso ofende a Grau eso ofende a su ejemplo eso nos hace indignos de ser herederos de su gloria él también fue traicionado por la corrupción los dineros inmensos de los recursos que entonces habían se descubren de pronto hechos dolorosos y dramáticos ojalá el pueblo pudiera hacer justicia porque a veces la ley demora demasiado con estos fascinerosos las malas noticias pasan que dos ratas se confabulen para hacer un negocio eso pasa porque se les expulsa y se les aplica el veneno de la sanción legal o sea que Alan ahora es el fumigador no pues Alan no lo llame rata no tiene un poco de caridad cristiana es un hombre que ha tenido un momento ha sucumbido un momento de corrupción pero no es una rata y no me parece bien que tú llames rata para salvar tu pellejo tú siendo además un tremendo roedor porque tú no eres una rata que es Rómulo León Alegría ¿qué opinión tiene usted ahora que han pasado las semanas han comenzado las investigaciones y él ya brindó declaraciones ¿ha cambiado en algo su perspectiva? no 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 ¿usted no retiraría el adjetivo el haberlo calificado con un animal el calificativo el haberlo llamado rata usted lo ha dicho el calificativo es una cosa lo que lo que lo que a mí me duele es que sabiendo que el APRA y Alan García han sido escarnecidos oiga yo me he cargado una cruz por muchos otros durante 10 años con el epíteto de ladrón y tenía el compromiso el juramento la obsesión de no dejar acercarse a los ministerios o a palacios de gobierno a ciertas personas que sé que tienen que estar haciendo negocios que tienen que estar vendiendo iniciativas influencias y lo que me parece imperdonable es que a pesar de todas mis advertencias se haya producido esto no hayan tenido el cuidado de por lo menos háganlo en otro gobierno no lo hagan en el gobierno del APRA porque contribuyen a destruir al partido fantasecer nos ponemos a pensar todos mueren por la vida del reculero pero el tiempo del amor no vuelve más el aire le tirará en sus manos la voz de su aroma solamente un diario decía que era cuestionado porque cuando joven trabajó con Agustín Mantilla no tenía ninguna irregularidad y rechazo y lamento que radioprogramas de sus micrófonos a personas mal informadas hay una resolución que sale hoy en el diario oficial pero usted tenía conocimiento de ese nombramiento señor presidente no pero no lo considero negativo y considero que hablar en términos tan genéricos es decir cuestionado como puede ser cuestionado un periodista sin razones me parece un un abuso absoluto de los micrófonos pero en algún momento se cuestionó con qué argumentos dígame qué argumentos los argumentos que usted ha señalado dígame cuáles usted está repitiendo temas que no conoce no venga con pregunta de consigna eso está mal en el radioprograma si alguien nace y desde el primer grito dice pues vengo a cambiar el mundo o se cree Cristo o está loco nosotros lo que debemos es aprovechar lo mejor del mundo y evitar que el mundo con las cosas malas que tiene dañe a los más humildes a eso le llamo ser de izquierda democrática por eso todavía reivindico el concepto de izquierda es decir creo que es eso pensar por la mayoría pero por la mayoría se piensa con la inversión cuando levanto la bandera de la inversión no es porque yo tengo una empresa es porque creo que esos son los caballos que jalan las sociedades y sería bien tonto de poner la carreta delante de los caballos como lo hacen algunos el salvaje que vive dentro de una caverna y dice yo voy a inventar todo un sistema tecnológico y político para mí y sabe a dónde nos ha llevado eso siempre a las hambrunas a las mortandades del estalinismo del magoísmo del hitlerismo inclusive nosotros estamos todos en pie de lucha simplemente para que las leyes que atentan los territorios de los pueblos indígenas sean interrogados ¿qué hubieran hecho los japoneses con la selva amazónica? ¿qué hubieran hecho los judíos con la selva amazónica? no quiero ni pensar la inmensa cantidad de recursos que hubieran obtenido de 63 millones de hectáreas de árboles seguramente hubieran puesto en cada hectárea el doble de árboles que los que la naturaleza puso y serían dueños del mercado mundial de maderas y de muebles con millones de empleos al interior nosotros nada ¿por qué? porque el parlamento no quiere aprobar una ley para permitir la propiedad y no la concesión por 20 años que es concesión rapiña 20 años son muy poco cuando se le dan concesión sobre mil hectáreas entra saca la caoba tala deforesta destruye y se va los nativos protestan desde el pasado día 9 de abril contra una docena de decretos legislativos que consideran que atentan contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras según las exigencias de un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos algunas tierras podrían pasar a manos privadas y extranjeras algo que los indígenas consideran injusto y aseguran que las protestas hasta ahora se han llevado a cabo sin violencia ¿qué pasaría si se eró? pongámonos en ese supuesto si no generaría un problema porque tendríamos que hacer una legislación nueva pero cual o sea una derogatoria nos deja en un vacío legal que nos deja sin capacidad de control nos podrían llevar a un panel de incumplimiento y eso que implicaría que podríamos ponernos sanciones sea comerciales sea sanciones de otra naturaleza hasta la declaración de que el tratado no está siendo cumplido el país no puede parar porque el estado de derecho para la propiedad de los inversionistas parece que hay estado de derecho pero para el territorio y los pueblos indígenas no hay estado de derecho bueno yo no me voy a quedar sin luz porque ustedes tienen un problema que no quieren dialogar como comprenderá ni nadie que vive acá en la ciudad le agradezco su participación y esperamos pues que estén más dispuestos y más abiertos al diálogo muchas gracias estamos muy abiertos al diálogo en eso sí no lo parece pero así gracias no hay mucho que pensar ni imaginar a quien le conviene que el Perú se detenga a los competidores del Perú mucho que detrás del señor Pizango estaría Venezuela no tengo ninguna prueba no tengo ninguna prueba pero pero siempre se dice que hay que ver a quien le conviene las personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400 mil nativos a 28 millones de peruanos tú no tienes derecho de venir por aquí de ninguna manera eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo por el honor de nuestros colegas lo vamos a lograr por ellos que nos están mirando vamos a culminar acá pero nadie hace nada sin que yo nene lo vamos a hacer bien vamos a acabarlo esto ya está hecho bajo un solo creo que hay dos policías detenidos acá señoras y señores algo primicia para ustedes los hermanos nativos han detenido dos policías vamos a ir hasta allá señores para ver esas caras de estos renegados también por el estado aquí los pueblos no son delincuentes los pueblos solamente están defendiendo y reclaman sus derechos es Alan García es el presidente de la república acá es el gobierno el que ha metido balas así actúa el extremismo contra el perú a declarar a nuestros pueblos en insurgencia 22 humildes policías asesinados con ferocidad y salvajismo no hubo enfrentamientos hubo asesinato fueron cobardemente degollados cuando se encontraban desarmados e indefensos a esto le llama diálogo el extremismo la ley garantiza la propiedad de 12 millones de hectáreas para 400 mil nativos y además garantiza 15 millones de hectáreas como santuarios naturales pero los extremistas por consigna internacional quieren detener al perú quieren impedir que los peruanos se beneficien con el gas y el petróleo de su subsuelo unámonos contra el crimen que la patria no pierda lo avanzado ¿qué pasa con nuestra patria que no defiende lo fundamental que es su avance que es su progreso envidiado por otros pueblos hemos sufrido una agresión que es producto de una conspiración que es la de los que no quieren que el perú progrese o por sus intereses externos o por su ignorancia elemental yo sé que la inmensa mayoría de peruanos quiere desarrollo quiere empleo quiere modernidad ese es el país mayoritario y moderno que tiene que oponerse a fórmulas de salvajismo y de barbarie que vuelven a aparecer y llamo al perú a la unión piense cada uno de los peruanos en el último momento de cada uno de esos policías las ideologías absurdas panteístas que creen que las paredes son dioses y el aire es dios en fin todavía volver a esas fórmulas primitivas de religiosidad donde se dice no toques ese cerro porque es un apu no toques esos peces porque son criaturas de dios no me toques a mí esta zona que es un santuario y uno pregunta ¿santuario de qué? ¿no? es un santuario porque ahí están las almas de los antepasados oiga las almas de los antepasados están en el paraíso seguramente no están ahí nos hemos reunido hoy día para reunir homenaje al dirigente popular al cholo dirigente del Perú no me gustan los pitucos metidos a izquierdistas me gustan los hombres de color cobrizo que son los verdaderos peruanos y pueden luchar por la justicia social nosotros somos un país andino es decir un país esencialmente triste no somos un país alegre como decía de Brasil o los colombianos que son hiperactivos nosotros aquí tenemos indígenas que cosechan hojas de coca todavía el hiperactivismo está allá tienen campeón mundial de vehículo tienen torero de primera categoría todo eso es hiperactivismo racial físico genético siempre se lo explicaba así a a Gaviria un poco para consolarlo nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre es verdad hemos comprobado la transmisión de correos electrónicos desde el IP el origen correspondiente a la computadora de la gente Arisa hasta un IP existente en la ciudad de Santiago de Chile después de analizar estas investigaciones quiero expresar ante el país ante el pueblo chileno ante Sudamérica y ante la opinión mundial mi rechazo enérgico categórico a esta ofensa que se hace a la soberanía del Perú creo que estos son actos repulsivos que no corresponden a un país democrático y que dejan muy mal la presencia de Chile ante el mundo el secreto bancario del expresidente Alan García Pérez y sus ex ministros serían levantados tras la solicitud hecha por la presidenta de la comisión del congreso que investigará el fallido proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto de Ica en el 2007 el pedido de levantamiento del secreto bancario y tributario de todas las autoridades nacionales regionales y locales que tuvieron la administración de pliegos presupuestales extraordinarios para los efectos de la reconstrucción 40 mil familias aún siguen viviendo en esteras y carpas y ellos se preguntan a dónde fueron a parar los más de 300 millones de dólares que el gobierno recibió en donaciones para la reconstrucción de esta zona del dinero de las donaciones canalizado a través de For Sur organismo creado para la reconstrucción del sur solo se ha podido fiscalizar el 20% hay un error cuando se cree que vamos a sacrificar a todo el país solamente para Ica hemos invertido 2.070 millones de soles en Ica en los últimos tres años escúcheme 2.070 millones de soles Hollywood Hollywood entre los grandes inspiradores del consumo de droga ¿cuántas veces en el curso de una vuelta por los canales de TV Cable que pueden ser 80 o otras señales ve usted la historia de un narcotraficante y su triunfo eventual su fortaleza y si eso lo asocia a los dibujos animados donde todo se transforma ¿por qué se transforma? por la droga es implícito que el transformer es un drogado no se dieron cuenta todo eso todo eso señores va corrompiendo la conciencia de cada niño entonces se ganará dinero con eso también lo ganan los narcotraficantes señores productores de películas bastardas y pro narcotráfico eso es lo dramático bienvenido señor presidente muchas gracias 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 acabamos de tener una excelente reunión con el presidente garcía quiero darle la bienvenida a la oficina oval y también quiero saludar al pueblo peruano a través suyo y darle las gracias por su amistad coincidimos en la necesidad de detener aquí y ahora la proliferación de las armas nucleares y detener el desorden nuclear en lo que apoyamos firmemente la política del presidente Obama y no creemos que debe haber dilaciones en ese tema el gobierno concedió el indulto por razones humanitarias al ex empresario de televisión José Enrique Cruzillat José Enrique Cruzillat de 77 años se encuentra en una clínica particular por más de un año debido a problemas cardíacos su abogado señaló que el trámite del indulto se inició en el 2007 José Francisco el hijo de José Enrique se revela como que es con pinche brazo uno de los brazos de la mafia de Montesinos que era el que le conseguía tránsfuga no solo le le vendía el alma de un canal de televisión sino también estaba en el negocio de conseguirle tránsfuga en el congreso si José Francisco estaba metido en la mafia entonces José Enrique había cierta duda de repente el viejo no sabe todo hasta que vimos el video donde padre hijo están recibiendo el dinero en este informe realizado en el 2009 por el doctor José Luis Janampa ex jefe médico del pedal de San Jorge detalla que una de sus visitas a Crucillat en la clínica estaba lúcido no refería a molestias hablaba por celular y tenía una computadora portátil durante otra visita lo encontraron en el gimnasio haciendo ejercicios intensivos pero yo te digo que a mí no me da la salud para hacer ese ejercicio del remo a mí no me da la salud yo creo que es un error que comete Alan García que no debió indultarlo debió dejarlo en la clínica nomás y el señor Crucillat va a Wong ¿por qué va a Wong? esta es la foto ¿no? que está muchos años preso entonces el preso sale y lo primero que hace no es ir a un burdel sino es ir a Wong ¿me explico? yo estoy en contra de ese indulto creo que fue una grave equivocación y que había detrás de eso una operación para devolverle un canal a la mafia eh fujimontesinista afortunadamente la opinión pública ha reaccionado con energía se ha dado una marcha atrás y se ha conseguido y se ha conseguido atajar una operación que hubiera sido muy dañada he actuado con absoluta buena voluntad cuando a una persona de 77 años y que se dijo que estaba en muy mala situación cardíaca y aparecía así en su lecho le dimos el indulto por razones humanitarias como la constitución lo permite pero después de eso lamentablemente comienza uno a sentir que ha sido un poco burlado porque una persona que está digamos en la última situación de salud no está en la playa ni está en Asia ni está en la costanera 700 García en el temor de una investigación severa que iba a realizar la graciosa sobre las corruptelas del gobierno autista inventa a Fujimori le da asesoría el señor Botero asesor de García empieza a asesorar al señor Fujimori el señor Fujimori le consulta a García para el debate como debe como debe enfrentar a García en el debate y el Abra entusiastamente recibe el triunfo de Fujimori casi como suyo pero en el Perú el presidente tiene un poder no puede hacer presidente al que él quisiera pero si puede evitar que sea presidente quien él no quiera yo lo he demostrado ilustre compatriota y no mayor de la fuerza todo el Perú se une a nosotros en estos momentos para expresar su orgullo y su alegría por tu triunfo por tu trabajo envecinado de tantos años y para demostrar su homenaje hemos creado una nueva condecoración que desde el primero en llevarla y por largo el tiempo será ser el único en tenerla en estos momentos coloca entonces la insignia junto a la medalla de plata un beso en ambas mejillas y el presidente aplaude al premio Nobel de literatura Magdalena mucho le agradezco sus palabras señor presidente tan generosas tan brillantes de costumbre y desde luego también esta condecoración que recibo con toda la hamburguesa de vida y muy consciente que con ella tiene un mandato el Perú tiene una imagen magnífica en la iglesia señor se nos ve como uno de los países que realmente ha empezado no solo a crecer económicamente sino a vivir la modernidad en términos políticos es decir a dejar atrás la violencia a acotejar pacíficamente nuestras diferencias y a establecer sobre todo consensos que nos den estabilidad y que nos permitan progresar el día más feliz del gobierno de la garcía después de su juramentación fue el día que Vargas Llosa lo condecoró a él y el sonsonazo de Vargas Llosa pensaba que lo estaban condecorando a él no ese día Vargas Llosa lo condecoró a Alan Alan lo chivoleó a Vargas Llosa hablo bien de ti para que hables bien de mí el gordo estaba extasiado y Vargas Llosa cayó claro no lo conocen pues Alan es tremendo la actitud a la que a veces contribuye la prensa es que a los políticos los paren insultando en la calle y eso no está bien Jaime termina por invitar a cenar a su casa al presidente de la república Alan García según Bailey durante la reunión el presidente lo animó a ser candidato a contraparte Bailey le confesó que no tenía suficiente dinero y le preguntó cuánto ganaba un jefe de estado según la columna García le habría respondido que 3 mil dólares a lo que el periodista habría afirmado que con esa cantidad de dinero no podría mantener a su familia durante los 5 años que dura el mandato presidencial siempre según la columna García habría soltado una risotada para luego pronunciar la frase de la noche no seas c***o hombre la plata llega sola muy bien primero no sabía que Jaime era sacerdote y que tenía que hacer confesiones donde Jaime segundo tiene toda mi simpatía porque él es uno intelectual es un novelista de manera que tiene licencia para interpretar como quiera las cosas y me preguntó cuánto ganas le dije lo que gano gano pérdicamente 16 mil pero con los descuentos de los impuestos realmente recibimos 12 mil soles y él decía con eso no se puede mantener en fin tener estudiando en el extranjero a las chicas yo lo que respondí fue a la política uno llega para servir para cumplir y para ganar ciertas gratitudes después de terminar sobre el político la plata viene sola le pagarán 5 veces más por su programa le pagarán 10 veces más por sus conferencias entonces no sería la presidencia para solventar bien eso cierto nivel de consumo a eso me referí y lo dejo muy en claro cuando el señor García dice que la plata viene sola lo que está desnudando es la corrupción que hay en este gobierno lo que está despejando es la duda de que todos los los usos que se ha hecho el dinero público venían con coimisiones según Bailey el jefe de estado habría asegurado que de salir electo Yantumala él propiciaría un golpe de estado para evitar una posible presidencia del nacionalista aunque me metan preso Humala no será presidente habría dicho no solamente cómo se puede volver millonario cómo se puede hacer plata desde la política sin trabajar sino también le está revelando sus intenciones de dar un golpe militar un golpe de estado al país en el caso de que Ollanta Humala llegara a la presidencia de la república eso obviamente es un grave atentado contra la democracia es pues demostrar que ya hay una hay un fraude electoral en marcha dolorosamente durante 16 años los primeros 11 kilómetros que fueron construidos integralmente con 30 vagones desde Villa El Salvador hasta el puente de Atocongo fueron olvidados en medio de la burla en medio del escarnio de quienes no han puesto nunca un ladrillo por el Perú esos son los que más hablan y critican sorprende a muchos amigos y adversarios que mi alma esté libre de rencores por todo lo que yo he sufrido por este proyecto he visto mi nombre escarnecido en los periódicos y en las estaciones policiales de todo el mundo ¡Viva el tren eléctrico de Lima! ¡Viva el Perú! Le habla Rosa María Palacios muy buenos días ¡Qué sorpresa Rosa María Palacios! Estamos aquí en la mesa Presidente ¿Hay un voto? No, no hay que estar siempre en la mesa Rosa María porque se pone usted como yo eso está mal Eso sería un poco difícil Presidente Y usted me contó que efectivamente no que nunca había sido tenido un diagnóstico de bipolaridad no sabe la catafila de mails que me llegaron y me dijeron ¡Te está mintiendo! Alan toma litocarp ¿Alguna vez tomado alguna pastilla? No conozco eso que quisiera No, no O sea, usted diagnóstico psiquiátrico nunca ha tenido En absoluto Y hablando de afecto Presidente ¿Está solo usted? Sí Yo estoy por el momento solo pero tengo que estar con alguien siempre Porque lo que circulaba en Lima es que usted está con Kuki ¿No? La otra leyenda urbana ¿Sigue con ella? ¿Está con ella? ¿Con la madre de Dantón? La madre de mi hijo me visitan frecuentemente y estamos muy bien ¿Pero son novios? Sí pues podría decirse ¡Uy! Presidente Me han dicho que yo intimido a los hombres Los inhiben Los inhiben ¿Pero usted se intimida ante una mujer aunque salga a la televisión? Ante ti jamás No Por supuesto Ahora que está bien con Keta el presidente A mí no me agarro Me está coqueteando Y claro Pero ¿Ustedes le gustan rubias y argentinos? No A mí me gusta lo que esté al frente Como buen peruano y buen pobre Bien cholo Bien cholo Cholazo Después que he pasado diez años apaleado Yo he visto mis funerales pues Me he visto enterrado con flores que mandaba todo el mundo a mi funeral político durante diez años ¿No? No guardo rencor Me río Me río Porque soy de los pocos que han visto su entierro y después de nuevo están ahí Y me ha permitido hacer un gobierno ciertamente mucho más tolerante mucho más amplio Yo creo que no ha estado mal la cosa Yo nunca nunca he venido a este comedor por una razón Porque lo utilizaba el general Odría para comer chifa mientras mi padre estaba en la prisión en el frontón Político sin humor y político sin música es político sin alma Pobre amor si supieras que te extraño en la eterna condena de esperarte pido al cielo el milagro de encontrarte amor nuestras vidas morirán sin separarse ¿Se sentirá usted nostalgia del poder? El poder siempre es una obligación y una nostalgia inclusive cuando se ejerce porque uno sabe que hay muchas cosas que quedan por hacer y quisiera hacerlas y yo siempre he dicho en el lugar que Dios me dé yo estaré al servicio del Perú no tengo otra cosa que hacer nada más me interesa que servir de alguna manera al país ¿Cómo se hizo rico Alan García? Sí Esa es la gran nota ¿Cómo se hizo rico Alan García? Cada uno de nosotros Esa es una deuda que tenemos todos los periodistas con los lectores televidentes radioescuchas ¿Cómo se hizo rico Alan García? Hay que meterse en la cabeza tarea pendiente ¿Cómo es rico Alan García? Porque nunca tuvo un gran trabajo Es más creo que nunca trabajó Es más nunca tuvo éxito empresarial porque jamás ensayó tener éxito empresarial ni siquiera fracasó porque tampoco lo hizo Entonces la pregunta es ¿De dónde? A ver y los peruanos no se hacen esa pregunta ¿De dónde es rico Alan García? A ver para trazar su carácter para definir más o menos cuál es su bitácora personal No, no se hacen esa pregunta Queridos compatriotas Yo sé que he trabajado con mucha energía y con mucha pasión porque no podía desaprovechar la segunda hermosa oportunidad que ustedes me dieron generosamente Quise ir más rápido quise acortar etapas y con esa pasión tal vez tal vez he ofendido a algunos Hoy entregamos totalmente reconstruido y ampliado el nuevo Estadio Nacional del Perú y en esta circunstancia después de recibir a las viejas glorias de nuestro deporte que nos dieron lauros y alegría recibimos a nuestra Selección Nacional que nos ha dado el impulso y la alegría del Perú el impulso y la alegría de saber que la patria puede triunfar y que nos van a llevar al Mundial de Fútbol para enaltecer la bandera de la patria Declaro inaugurado el nuevo Estadio Nacional del Perú como homenaje a las juventudes de la patria Y sepan ustedes que por lejana que sea la distancia o por profundo que sea el sueño de la muerte siempre estaré a su lado Les pido apoyar al próximo gobierno y al nuevo presidente para que el empleo y la justicia se afirmen en nuestro Perú Finalmente doy gracias a la Providencia y ruego a Dios dar felicidad amor y prosperidad a cada uno de sus hogares y bendecir al Perú Al alejarme de la vida pública les recuerdo que estamos triunfando ante el mundo Sigamos adelante con la frente en alto y a paso de vencedores Muchas gracias Puede haber mil empleados honestos y capaces pero si cinco o diez de ellos se corrompen el lodo de la sospecha mancha todo el sistema A pesar de los esfuerzos y advertencias en una administración que cuenta con más de un millón de funcionarios y empleados no es posible fácilmente erradicar totalmente la corrupción Creo que es la tarea más difícil que cualquier gobierno puede encontrar y es un tema que en los últimos seis gobiernos ha terminado ensuciando al sistema por su carácter de escándalo Nuestro país está plagado de lobistas que a través de los teléfonos o de la promesa de comisiones buscan acelerar los trámites forzando las leyes o ganar información privilegiada para venderla El caso de los petroaudios conmovió grandemente al país y al gobierno haciéndole olvidar sus avances económicos y sociales Es un grave crimen pero también la grave falta de quienes los escucharon por el hecho mismo de prestarse a oír Espero que el Poder Judicial actúe ya y con su máxima severidad Este caso permitió descubrir también la mafia de compraventa de intercepciones telefónicas Descubrir esa banda de muchos años que escucha por contrato para chantajear ha sido un tema dramático pero también lo es la posible pérdida de alguno de esos registros auditivos Y porque es parte también de la corrupción aceptar el estipendio de gobiernos extranjeros para querer vender nuestra patria Me lleno de orgullo porque digo ya está ya está cumplida una parte de la vida y del deber y eso es lo que tiene que hacer un hombre político sentir que ha hecho algo palabras el viento se las lleva juramentos se traicionan día a día lo importante es dejar obras y las obras hablan por mí y las obras seguirán hablando por mí más adelante ¿Cómo se vacuna a uno contra la soberbia presidente? No, a uno lo vacuna la vida uno es presidente cinco años y al año siguiente lo someten a vejaciones lo investigan como si fuera un ladrón cualquiera lo llevan por su vía crucis yo que ya pasé dos veces eso me he dado cuenta que eso es simplemente el designio de Dios Dios le da a uno importancia Dios se la quita y le dice eres polvo eres humilde aprende humildad nuevamente entonces la vida le quita le baja los humos a cualquiera y le baja el copete al más pintado La comunidad gay del Perú tuvo el ofrecimiento oficial de su gobierno para que la marcha del orgullo gay fuera encabezada por el presidente de la república y el gabinete ministerial y esa propuesta fue increíblemente rechazada por el MOL bueno no rechazada no hubo respuesta peor esta cita de Carlos Spá por ejemplo es terrible que hombre visionario ese cojudo por eso lo sigo por eso lo sigo 78 todavía no había entró en Tensiaping pero él se dio cuenta China es enorme tiene en esa época 800 casi mil millones de habitantes si se derrumba acá esa masa enorme tendrá que consumir o producir y va a compensar las cosas y va a terminar salvando eso es inteligencia estoy bien lejos de la de Humala ¿no? si ¿quiere usted volver a ser presidente? si las circunstancias así lo exigiera por mí no tengo esa ambición he sido presidente dos veces pero dice sin las circunstancias ¿quiere volver a ser presidente? un peruano un latinoamericano si ve que es útil y que puede ser más útil que otro sin engañarse por ambición pues tiene que estar a disposición de la nación o sea que usted estaría dispuesto en el 2016 no en esa forma de titular simplemente digo esperaré y veré no he nacido para ser presidente tres veces o cuatro veces por favor lleva dos pueden ser tres depende de Dios en el que creo pero usted quiere llegar al bicentenario pero que cosa al bicentenario si vivo estaré ahí con mi bandera pero Alan García puede estar ahí será el expresidente en el estrado pues no que cosa que creo que tengo que ser yo el presidente que grite no tiene una obsesión por llegar a ser tres veces presidente la verdad que no le prometo que no ok bueno vamos a creerle vamos a ver que eso se crea usted alguna vez en las personas ay presidente García yo el 2016 si tengo si todavía vivo y todavía tengo programa en algún lado espero sí seguir siendo periodista toda mi vida espero presidente volver a entrevistarle y decirle se acuerda cuando en el 2013 me dijo que de repente ni se lanzaba en late en lo que acaba de decir yo la recibiré en palacio y entonces entonces ir buscando pulgas cacería de pulgas se llama con fusiles mirando mire usted ese vidrio está medio con vapor tendría que haber puesto otro vidrio mire está el suelo que está medio rajadito eso es lo que descubre así evaló el expresidente Alan García el trabajo de la mega comisión que investiga los supuestos actos de corrupción de su último gobierno y que ha señalado presuntas irregularidades en la reconstrucción de los colegios emblemáticos nacionales emprendida en el quinquenio pasado pero ir a buscar que el vidrio está rajado a mí me parece un poco una tontería lo real es que durante el gobierno de Alan García se concedieron 5.500 indultos y conmutaciones 3.207 conmutaciones se concedieron a sentenciados por tráfico de drogas 400 de ellos en forma agravada se liberó a familias enteras y a bandas que en algunos casos han vuelto a delinquir para tranquilidad de mi conciencia para mis simpatizantes y amigos y para todo el Perú que no se ha infringido ninguna ley ni existe ninguna falta ni delito en este caso y por momentos pienso que este tema de indultos y de reducciones de pena alguien lo ha empujado para ocultar detrás una decisión que puede ser negativa y puede ser positiva y que yo apoyaré porque es de quien tiene la facultad discrecional de hacerlo pero creo que ya el tiempo está pasando y hay varios temas en los cuales hay que decir las cosas claramente si o no al tema del señor Fujimori sí o no a la reelección conyugal creo que ya llegó el momento de hablar claramente al Perú muchas gracias mi padre fue un hombre que entregó que entregó ocho años de su vida en la cárcel en el frontón cuatro años desterrado fuera y otros cinco años clandestino viviendo en un sótano al lado de allá de la torre y lo más doloroso y lo más doloroso que puede haber habido para él es que a su hijo le dijeran que se ha robado dinero los que hablan así no entienden qué cosa es la historia qué cosa es la gloria qué cosa es formar parte de un movimiento espiritual a uno lo pueden acusar de todo a veces de equivocado de mandón soberbio lo pueden acusar de muchas cosas pero aquí robarme un pedazo de oro lo voy a llevar al otro lado eso entra en el libro de historia eso es un mamarracho eso lo piensan así los pequeños eso lo hubiera dicho mi papá lo que me causa sorpresa es que vengo a responder preguntas sobre un tema respecto del cual ya existe dictamen no es posible que se convoque a una persona a un expresidente de la república a responder sobre temas que ya están sentenciados y como ustedes verán ya se especifica cuál es la conclusión de la comisión que encuentra absolutamente con error y con ilegalidad responsabilidades yo creo que esto demuestra clarísimamente que esta supuesta comisión y este trabajo de investigación son solamente condicionamientos políticos dictados desde palacio de gobierno para preparar otros planes electorales que tengan que ver seguramente con sus aspiraciones y deseos las televisiones las radios los principales periódicos del país están dentro de esta operación de demolición no solo de Nadine Heredia sino del gobierno y en última instancia de la democracia yo creo que hay un responsable muy grande detrás de esto y es Alan García ¿en qué sentido? me parece que Alan García está es el hombre más inteligente que tiene la oposición sin ninguna duda es un hombre que está en campaña quiere ser elegido por tercera vez quiere ser presidente creo que la la popularidad de Nadine Heredia lo ha descentrado lo ha desquiciado y sobre todo el hecho de haber amenazado a su candidatura por la investigación por la mega comisión el asunto de los narcoindultos en todo caso hay una sensación de desgobierno en el país que es lo que origina esos resultados y fundamentalmente es una sensación de desgobierno en la vida diaria de la tremenda inseguridad ciudadana que estamos viviendo que afecta a los más humildes que afecta a los pequeños y medianos empresarios así como a los grandes pero que es una inseguridad que aprovecha el desorden político la falta de liderazgo la falta de metas claras y la falta de autoridad que existe en el país el estado tradicional es un estado gordo tiene soroche cuando sube el cerro tiene soroche cuando va a huancabelica tiene soroche cuando va a purimac le da soroche hoy día queremos cambiar esto una nueva forma de gobernar una forma nacionalista de gobernar es un estado atlético ayer el presidente estuvo en huancabelica y me parece a mi que con exceso por eso hay que reaccionar dice aquí nunca ha llegado ningún gobierno y menos de los panzones le gusta mucho el cuerpo de los hombres menos de los panzones entonces yo le respondí señor a los dos años que usted tiene yo había ido siete veces a huancabelica había multiplicado por diez el presupuesto de inversiones y finalmente le dimos electricidad trescientos veintitrés pueblos con sesenta mil personas en huancabelica usted hasta ahora no le ha dado electricidad a ninguno ¿le molesta mucho cuando habla en esos términos? no me encanta que se fije en mi cuerpo como no mi vanidad va por ahí también ahora intentaré bajar de peso para ver si le gusta un poco más hay que dar las explicaciones del caso y tratar de defenderse solo me complace que la candidata del gobierno me responda supongo yo no estoy en la mente y en el corazón de toda la ciudadanía que mayoritariamente en efecto no cree ¿no? ni a la primera dama ni al primer damo sino que es que se ha dicho muchas veces sí pero no no pero sí y entonces y mientras tanto empujaban globos de ensayo pero doy por terminado el problema pero no le resta a ella su capacidad administrativa ideológica intelectual usted la ve como presidenta yo sí yo sí creo que podrá ser una excelente yo no digo liderazgo de multitudes administración que es lo que necesita el Perú o sea mire que a mí me gusta hablar y soy orador pero yo creo que eso hay que ponerlo en la gaveta menos aplausos más eficacia en la administración que lo que ustedes sufren lo detuvimos en el año 2006 yo le pregunto a todos mis amigos especialmente esos empresarios y de la clase media que hubiera ocurrido señores si en el 2006 triunfaba el chavismo aquí como entonces era la bandera de quien ahora nos gobierna cuánto valdrían sus empresas cuántos trabajadores habrían perdido el empleo qué carestía estaríamos sufriendo como Venezuela donde perdonen ustedes la licencia poética no hay ni papel higiénico y tienen que utilizar otras cosas eso lo detuvo el aprismo amigos sin Washington y sin Moscú solo el aprismo salvará al Perú el poder judicial declaró nulas las declaraciones brindadas por el expresidente Alan García de los pasados 4 y 30 de octubre de 2013 además de las que dio en fechas posteriores ante la megacomisión del congreso sobre diferentes presuntos casos de corrupción entre ellos los llamados petroaudios y la conmutación de penas o narcoindultos según la corte suprema las conclusiones de los ocho informes elaborados carecían de validez debido a que se estaría atentando contra sus derechos constitucionales de aprobarse estos el mandatario podía haber quedado inhabilitado de ejercer todo cargo público además de hacerse acreedor a una acusación constitucional ello ha generado polémica e indignación en varias agrupaciones de oposición al aprismo calificando a la decisión como un antecedente nefasto para la historia del país en marzo del año 2011 en su propia casa el señor Vargas Llosa me dijo que Pedro Pablo Kuczynski no debía ser candidato por ser lobista y por ser norteamericano exactamente eso me dijo y me sorprenden ahora sus declaraciones lo ha respaldado más bien dice que él votaría por PP por eso me sorprende mucho lo que he escuchado hasta que se dejaron ver juntos ya no como adversarios sino como una coalición la llamada Alianza Popular nosotros hemos tenido diferencias coyunturales tal vez electorales pero el pasado es el pasado nosotros representamos una alianza para el futuro y con el pueblo peruano señora líderes comprometidos capacidad de acción desde el primer día el Perú avanzará y comenzará a caminar y a correr como demanda pero aquí en esta ancha avenida donde está como testimonio el tren que ahora pasa ese tren que significa velocidad ese tren que significa transporte seguro limpio ecológico y rápido se convirtieron se convirtieron en los padrinos del pequeño Jake el bebé que vio la luz el primer minuto del 1 de enero del 2016 en el instituto materno perinatal padrinazgo que esperan les dé un buen augurio en esta campaña el padrino el padrino de todas maneras la madrina va a mover que alcanzó que fue los regalitos que fue los regalitos el regalo básico es que nuestro ahijado tenga una cuna Alan presidente tu mejor elección y ya tenemos esperanza con Alan presidente el Perú si que avanza marca el mapa con la estrecha mapa con la estrecha por un Perú con más trabajo marca el mapa con la estrecha mapa con la estrecha Alan el voto seguro ha sido la cosa pero la voz estaba si, ¿qué te parece los antiguos juegos de Alan? mira, está muy a la moda mira, y pasando el yate atrás política a lo que se llama mira, se ha puesto una gorra como relletonero lo que pasa es que le ha dicho tiene que conectar con nicho juvenil entonces le ha puesto la gorra chadelo ahí está Mario Hart Mario Hart si vamos a derrotar a la inseguridad gracias a los jóvenes presentes de los cuales es el próximo gobierno considero fundamental en este día de las rondas campesinas y aquí en Cuyumalca reiterar que cualquiera sea el próximo gobierno tiene que restituir el apoyo a los hijos de los ronderos tiene que dar seguro médico y social a los ronderos que cumplen una función tan importante como los organismos del Estado la impresión la gente de la zona te dice que no se hizo lo que se vio hacer y que se les abandonó se hizo de nuevo toda el agua potable del pisco toda integralmente entonces por qué la gente está molesta de la gente porque la gente es así pues porque hay personas que hablan por el micro así hay gente que vio otra realidad hay 30 mil oficiales y técnicos en las fuerzas armadas y pueden participar y pueden resguardar instituciones la gente dice pero se van a exceder va a haber crímenes pero qué cosa son de otra raza dispuesta a matar a los demás peruanos me parece una ingratitud absoluta lo digo como que he sido presidente dos veces respeto y tengo gratitud por las fuerzas armadas que al final mientras conversan en un cafetín los que opinan y los que hablan y los que denigran a las fuerzas armadas están en cualquier cafetín de Miraflores las fuerzas armadas han estado en las serranías caminando perdiendo la vida ¿por qué no está despegando Alianza Popular? nosotros venimos de ser de alguna manera demolidos durante cuatro años y medio con megacomisiones y bastantes titulares en los medios y es natural que nuestra votación como en el año 2001 se siente un poco inhibida de decir directamente yo votaré por Alan García esto lo veo natural y hasta justo defensivo por parte de la población pero estoy convencido que en los últimos días verá usted como las cosas cambian como han cambiado en dos oportunidades ya usted indultara y conmutara la pena de más de 3.000 personas acusadas de narcotráfico más de 1.300 o 400 acusadas de robo agravado ¿se cree que la gente ha tomado bien eso? bueno sobre el tema yo diría dos cosas primero que no hay nada que vincule a Alan García con ningún acto de corrupción en eso y ha sido muy claramente señalado segundo que todo lo que se habló de corrupción quedó convertido en un caso en el poder judicial pero Chinguel está acusado también de asociación ilícita o sea se ha demostrado que había una asociación ilícita está perfecto y que lo castiguen y que lo aprisionen y que sea sancionado pero es un caso no es esta maraña de miles de casos que presentaron el otro tema es a la población después de todo lo que se dijo en estos años le gusta o no le gusta estoy seguro que no le gusta muy bien no lo volvería a hacer no lo volvería a hacer no no Bagua fue un posto social lo que hubo allí fue no un estallido de la policía contra la población eso está filmado y la defensoría del pueblo así lo manifestó sino un grupo preparado que asaltó a los policías que entregaron sus fusiles sin saber que iban a ser fusilados con ellos y después degollados eso fue un asesinato de policía se habla y se habla de Bagua acuérdense todos que lo que ocurrió fue la muerte de más de 20 policías hubo una reacción evidente de la policía y murieron 10 pobladores todo es lamentable pero la verdad es que si hubo un error allí fue extender demasiado al diálogo tal vez actuando con energía en el primer momento se hubieran ahorrado las vidas de esos policías en primer lugar también señaló que los ciudadanos de estas zonas no eran ciudadanos de primera clase no eran de primera clase perdone le exijo ahora si formalmente que usted me diga en donde porque eso es una mentira absoluta le ruego que la pase dice que es que no son de primera clase no son de primera clase no lo que he dicho es que en nuestro país no hay ciudadanos de primera y segunda eso es lo que he dicho exactamente poniéndonos a todos por igual por igual lo entiendo pero le ruego que eso no se repita porque esa es una de las maldades que se usa contra los políticos desfigurar la historia y poner frases que uno no ha dicho nunca como eso de que la plata llega sola esa es otra sinvergüencería de algún periodista que la dijo él y entonces me la atribuyen a mí esas son barbaridades contra las que hay que protestar en algún momento perdone que lo haga ante personas tan simpatias durante su discurso el líder aprista recibió el impacto de un huevo en la cabeza ahí está momento que fue registrado por las cámaras de televisión sin embargo García Pérez continuó dirigiéndose al público su cara lo decía todo y es que la poca presencia de seguidores a su decaído mitin enfureció el candidato por alianza popular quien no dudó culpar por la pésima convocatoria a José Zafra su dirigente Alan García recorrió las calles de Huancayo e incluso golpeó a su propio guardaespaldas que se resbaló y lo tocó en el brazo luego todo terminó en una masacre este sujeto con el polo del APRA masacra a este joven que me aventaron me amenazaron de muerte yo no soy estudiante yo estoy en contra de todo esto yo soy un estudiante con dignidad el que sabe la historia jamás se va a dejar engañar por su lado de repente usted también un poquito que perdió los papeles no no en absoluto eso cree me parece que canal 2 que está apoyando a Pedro Pablo Kuczynski pero creo que no es así creo que no es así el grupo enfoca tiene una clara objetivo no lo creo estando Álvarez Rodríguez yo no lo creo porque tiene obviamente una tendencia política clarísima y por lo pronto nada que ver conmigo no te corras Alan García este debate que ha sido creo yo puesto por la mano de Dios me es igual cualquiera es un candidato yo no tengo problema lo que no me gusta es el formato que convierte el debate en una pelea de gallos solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente soy un hombre de fe y usted no me es indiferente doctor García porque usted encarna la impunidad porque usted ha pervertido los valores del Perú porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito por el BCCI los Mirage y el fiscal Morgentau por su departamento de París por el dólar Mug por la fundación Rayón du Soleil que usted creó en Ginebra con sede en Liechtenstein por el caso Lava Jato y las coimas de Odebrecht por las coimas del tren eléctrico Sergio Siraguz y las cuentas en Gran Caimán en el Barca por los crímenes por los crímenes como la masacre de los penales el comando Rodrigo Franco las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamando a los ciudadanos de segunda clase por la persecución a los maestros por las colas por la inflación por los paquetazos por todo el daño que le ha hecho al Perú yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia y será condenado tiempo vencido señor Olivera muchísimas gracias por favor aprovechar el tiempo para las propuestas evitar los ataques personales tiene 30 segundos el señor Alan García para comentar responder o preguntar al señor Fernando Olivera yo no recojo ofensas ni las cometo mucho menos por parte de quien ha sido capaz de llevar cartas falsificadas ante el Papa para calumniar al Cardenal del Perú Juan Luis Cipriani solo quisiera volver al punto fundamental necesitamos hacer justicia a sectores importantes como los taxistas y mototaxistas brindándoles jubilación y seguro de salud con el impuesto selectivo al consumo tiempo vencido muchísimas gracias al señor Alan García responde el señor Fernando Olivera como siempre como siempre el doctor García y la corrupción se niegan a responder esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales eso acabará el 28 de julio tenga la seguridad usted va a ser juzgado por la nueva justicia y va a ser condenado por los jurados con participación popular que allí habrá y por eso es que nosotros aplicaremos el mayor presupuesto de la república al sector educación para que un pueblo que sabe no lo engaña a nadie no lo engaña a un charlatán no lo engaña a un comandante no lo engaña a una japonesa no lo engaña a nadie yo sé que esa persona ha hecho su vida política gracias a mí llenándome de injurias jamás probadas jamás enjuiciadas ni analizadas pero ha hecho su vida política gracias a eso y ahora vuelve a las andadas y era su oportunidad de oro porque imagino que muy pocos peruanos ven con seriedad esa candidatura solo quedaba el camino de ignorar y utilizar estos valiosísimos segundos en hacer propuestas concretas Keiko Fujimori 39.9% Pedro Pablo Kuczynski 20.6% Verónica Mendoza 20.3% Alfredo Barnechea 7.0% seguimos con el flash electoral boca de urna Alan García 5.5% La ciudadanía ha expresado su voluntad y es clara y lo que quisiera en esta noche es agradecer a todos los peruanos que hayan participado en esta importante cita electoral que garantiza un cuarto gobierno democrático en la historia de nuestra patria después del último episodio golpista de 1992 el afro nunca muere y no muere porque representa una ideología que a veces es replicada por unos o por otros pero que continúa siempre como el ejemplo extraordinario de un movimiento que entregó vida cárceles persecución destierros y que siga allí firme ¿Cómo ha terminado la situación entre usted y Enrique Cornejo? Siempre se habló de una rivalidad por el control del partido porque él quería ser el nuevo la nueva cara del partido y que usted digamos informado Augusto el día de las elecciones son especulaciones reales son especulaciones reales a ver qué barbaridad acabo de decir son especulaciones reales son cosas que vienen de adentro del partido de adentro del partido pero una especulación es especulación bueno porque finalmente no nos hemos equivocado ustedes no le dieron apoyo como partido especulaciones reales ¿qué es eso? ¿qué construcción es esa? son chismes reales y nosotros queremos confirmar todos van a caer pero Alan García no van a lograr probarle nada porque siempre ha sido el más listo o sea la idea no es que usted es el impecable y el impoluto sino que usted con usted nadie se va a atrever ni ni siquiera Odebrecht ¿por qué cree que hay esta percepción? es muy simple porque yo no tengo precio en Euska ni de venta ni de alquiler ¿cuándo lo entenderán? y cuando me muera ojalá todos los que han hablado mal de mí y tanta gente que habla sin saber y repite lo que escucha en las radios y en los periódicos ojalá vayan a mi tumba y digan ¿sabe qué? me equivoqué porque no tengo ni un centavo ni a ti ni a nadie para mí la única riqueza valedera es el honor y representar a la nación y si he podido hacerlo dos veces eso vale por 50 bancos tiene el precio de 50 bancos que me interesa lo demás o sea nunca lo entenderá mucha gente por Dios nunca lo entenderá mucha gente pero cuando me muera y todos esos que hablan porque repiten repiten y repiten tengan que ir a mi tumba tendrán que pensar un momento no era cierto lo que decíamos nada más pero yo vengo a decirles documentada y probadamente que no tengo nada de lo que reprocharme y que después de un año de delaciones descubrimiento de cuentas transferencias nada me involucra una empresa que hacía las ocho más grandes obras del Perú desde mucho antes naturalmente tenía que dar cuenta de sus avances y proponer inauguraciones cerrar algunos de los pasos que estaba dando en la construcción todo eso lo explicaré ahora para eso he venido diferencio muy bien el caso de Lavallato que es un escándalo continental y además un escándalo de corrupción gravísimo no el más grande que ha tenido el Perú que ha habido mucho mayores pero que ha comprometido hasta ahora por declaraciones claras dos expresidentes de la república y eso es gravísimo el otro tema las alusiones que se hacen a mí no las hacen los que hacen delaciones en Brasil o Marcelo Odebrecht o señor Barata las hacen analistas periodistas y adversarios y entonces hay que buscar si el señor Dirceu un ex ministro de Lula vino a visitar ahí está la clave pero vino según se sabe con una empresa que al final no hizo ningún negocio y que ante el tribunal federal declaró enfáticamente en Brasil y bajo juramento no he pagado nada a nadie porque no hice ningún negocio yo me he dado el trabajo de buscar solamente esa parte de las agendas del señor Odebrecht y descubierto que hay 37 ags en todas partes del mundo bueno pero si no fue usted el ags señalado en la anotación 37 este relatorio de la policía judicial brasileña quien es porque evidentemente estamos hablando de Olmos bueno usted puede tomar un avión y preguntarle al señor Marcelo Odebrecht ayer me preguntaron que pasará con el huracán Odebrecht pasará al costado pasará al costado y usted una vez más saldrá indemne para cólera de mis adversarios la desesperación de los que botan espuma porque dicen cuando viene Alan García a este lío nada más si se comprueba que es un soborno pero en este país donde los presidentes casi sin excepción salvo el que habla reciben millones en cuentas dígame usted hemos terminado persiguiendo 70 mil dólares por una conferencia uno pero en segundo lugar es un elemento acaba de decir el señor Grillo justamente que no tiene nada que ver con ninguna obra ni soborno en el Perú pero uno no puede vivir bajo suposiciones yo no puedo decir que usted es un criminal repetirlo repetirlo y repetirlo hasta que todos lo repitan esa es una mecánica horrible inmoral eso es lo que usted que hayan hecho con usted en gran parte lo han hecho porque llevamos tantos años donde están mis millones al señor Toledo dicen que usted es muy hábil que por eso no se encuentran no posiblemente tenga algo más de formación académica y algunos me creen inteligente pero deducir de allí que por eso no encuentran los temas no yo tengo amor a la historia amor al Perú y a mi partido hemos dado cuenta en la presentación de nuestro requerimiento de que ahora sí se le va a investigar como corresponde al ciudadano Alan García Pérez por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht este juzgador resuelve amparar el requerimiento fiscal y resuelve declarar fundado de requerimiento fiscal y en consecuencia impóngase la medida de impedimento de salida del país en contra del investigado Alan Gabriel Ludwig García Pérez en investigaciones en las diligencias preliminares que se siguen en su contra por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en Arabia del Estado Para mí no es ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi patria no es ningún castigo estar 12 o 18 meses en el Perú y sé que para eso se está ofreciendo de la manera más criminal beneficios a cualquier delincuente para que él a cambio de esos beneficios pueda incriminar sin ninguna prueba al señor García sin ninguna prueba yo responderé a eso y aprovechando estos 18 meses estaré a disposición para presentar las contrapruebas todo el que dice algo tiene que probarlo no basta con su dicho podría decir que lo compré a usted no basta con mi dicho se nos informó de la misma fuente confiable que el lunes 19 se pediría una detención preliminar en mi contra considerando que era abusiva e ilegal usé de mi derecho constitucional a solicitar asilo en la embajada de Uruguay el asilo es miedo el miedo a la posibilidad de que la cosa sea vista yo no creo que sea miedo a la cárcel es que la cosa sea vista desde el punto de vista judicial que se pueda demostrar como parece que se va a demostrar la dación de dinero negro a manos de García y de algunos testaferros que fueron a parar a Andorra nuestro alcapone criollo y digo alcapone porque el gran mafioso norteamericano que investiguen los que no saben de qué hablo por qué cayó siendo un gran mafioso cayó por una cuestión tributaria una cuestión menor en estos momentos pueden considerar que es una cuestión menor el pago de conferencias con parte de la caja 2 de la corrupción de Odebrecht pero lo que pasa con García y los que verdaderamente le persiguen son los fantasmas de Odebrecht y de Barata de las declaraciones que vayan a dar es una actitud cobarde e irresponsable lo que ha hecho García está comprometiendo la política exterior del país está mintiendo groseramente cuando se autodenomina el perseguido político no lo es más bien quiere hacerse pasar como víctima el que ha sido victimario yo soy un testigo de excepción cuando hemos sido gobierno como nos han enfrentado este grupo este bloque antidemocrático que es el fujimorismo de Alapra Mario Vargas Llosa señala que sería una vergüenza que Uruguay otorgue asilo al ex presidente Alan García en su columna piedra de toque que publica en el diario El País de España señala que el pedido de Alan García justificándose en una persecución política es grotesco porque en el Perú de hoy no hay un solo preso político y nadie es perseguido por sus ideas o filiación partidista la agresión al ex ministro Luis Alba Castro fue el pico de violencia que obligó a la policía a cerrar filas tremenda bronca despertó la curiosidad de Alan García a quien se le vio entre las cortinas del segundo piso ya lo anunció el presidente del Uruguay y ya lo anunció con el canciller Popolicio el Uruguay no otorgó el asilo al ex presidente Alan García y el ex presidente Alan García ya se ha retirado de esta residencia toda la vida IDL que juega en paré con algunas fiscalías y eso se ve claramente se desespera es decir no le encontramos nada como dicen parlamentarios enemigos míos no le encontramos nada entonces ellos dicen si pero queda este resquicio por ejemplo ha sido muy claro o deberían decir y barata y nostre le hemos pagado a este viceministro pero a García ni un centavo nunca y de pronto sale una declaración así descolgada dice el señor nostre pero barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones entonces dicen 20 millones menos 8 que le dieron al viceministro los otros 12 deben ser de Alan García demuéstrenlo pues imbéciles demuéstrenlo encuentren algo bueno con todo lo que lo que se viene ahora y repasando usted sabe que se viene algo ya me pregunto usted que sabe que anuncia los periodistas nunca debemos revelar nuestras fuentes señor García lo que yo quería preguntarle era que usted puede tener la seguridad de que en su gobierno segundo gobierno no hubo actos de corrupción de hoy oiga señor que me pregunta usted yo soy vidente parapsicólogo hablo de su gobierno en todos los gobiernos durante dos años han buscado por todos lados bienes cuentas millones delaciones brasileras y no las tendrán porque no hay nada yo ya me cansé de decir si otros se venden yo no pero son 12.6 millones aproximadamente de dinero encontrado en gente de su entorno gente que trabajó en su gobierno gente que trabajó estrechamente vinculada a usted ¿por qué no pensar que el destino final era usted? aquí nos hemos acostumbrado a esta obsesión desesperada como Humala Pedro Pablo el señor Fujimori y la propia hija del señor Fujimori están en la cárcel ¿por qué Alan García no entra a la cárcel? especulemos que cualquier cosa que haya puede ser en el entorno tiene que ser de él bueno demuéstrenlo ¿dónde está mi cuenta? la cuenta de Alan García ¿dónde están los bienes que tengo? ¿qué barbaridad? rechazo tajante enfáticamente es decir acuso de asesinato moral a las personas que se atreven a decir eso soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años y lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo y así se ha demostrado durante todo este tiempo mientras tanto conservo serenidad y tranquilidad porque les repetiré hasta mi muerte otros se venden yo no estas son algunas imágenes del allanamiento del miércoles de esta semana en casa del expresidente imágenes que ayudan a dilucidar detalles pero que también revelan hechos desconocidos hasta ahora a las 6 y 27 de la mañana aparece el expresidente Alan García parado en el descanso de la escalera hacia el segundo piso ya está cambiado con ropa casual oscura e intercambia palabras con el fiscal acto seguido parece tomar aire y mientras no deja de mirar al fiscal y al agente que ya empieza a acercarse al pie de la escalera sube hasta el segundo piso el arma empuñada es visible por solo un segundo casi de inmediato uno de los agentes va detrás de él pero al terminar la curva García ya se había encerrado en su habitación a pocos pasos de la escalera eran las 6 y 28 de la mañana el agente y uno más empiezan a tocar la puerta el desenlace trágico ya es conocido y sucedió a las 6 y 31 de la mañana el presidente García ha dejado existir hace algunos minutos para nosotros los apristas que somos su familia es un acto de dignidad y de honor frente a una persecución fascista la decisión que ha tomado es una decisión de dignidad y de honor no permitiendo quien ha sido ungido dos veces por el pueblo del Perú como su presidente no se ha humillado y no se ha vejado por quienes quieren utilizarlo como un trofeo de carácter político impactan conocer cuál había sido la decisión del quien fue presidente de la república Alan García Pérez de pretender atentar contra mi vida también un poco preocupa la actuación que tuvo el congreso anterior en la comisión que presidía Jorge del Castillo Galvez al pretender atribuir responsabilidad al personal policial al personal que se encargó de ejecutar la resolución judicial cuando ahora se está esclareciendo de que era una intención de García Pérez que la había decidido desde el momento que las investigaciones tomaron un curso de imparcialidad objetividad y que la justicia no se vendía a ninguno de estos intereses corruptos yo le hubiera aconsejado Alan García no te mates resiste enfrenta la suerte contrariada se comprende el miedo torero pero si de verdad eres inocente entonces enfrenta los tribunales y demuestra tu inocencia y si te meten en la cárcel por ser inocente a pesar de ser inocente entonces enfrenta la carcelería con la sabiduría ejemplar con que por ejemplo la afrontó Mandela si tu eres un cristiano y un hombre de fe entiende que esa carcelería que para ti es una injusticia monumental entraña también una lección de vida se humilde adelgaza el ego lee escribe tus memorias pero no hagas caer el telón del gran teatro de la vida ¿cómo quedará García frente al juicio de la historia? yo creo que va a quedar muy mal que va a quedar sobre todo con una persona que aprovechó el poder para enriquecerse era una hombre era una persona que perdió completamente el sentido de la realidad en un momento dado ¿no? como tenía esa facilidad de palabra se consideraba y probablemente lo era tan por encima de sus propios partidarios entonces pensó que podía gozar de impunidad absoluta para todos los excesos que cometía que podía engañar a la gente en fin es mi impresión es que la la historia no le va a perdonar los excesos que cometió y sobre todo los robos ¿no? creo que con eso en el Perú hay una especie de hartazgo con los los presidentes ladrones los pillos que se aprovechan de la política para enriquecerse yo creo que hay un hartazgo con eso ¿sabes? bueno bueno le costó la vida exonerarse eso pero hay que reconocer que fue un gesto fue un gesto de honor de valentía en fin es difícil hablar de esto porque yo fui una de las personas que más hizo por descubrir los secretos financieros del señor García entonces cuando él se mata en fin algo parecido a la culpa ya se agolpa se agolpa dentro de uno ¿no? bueno su enemigo número uno se suicidó bueno eso así dicen ¿cómo que así dicen? bueno así dicen yo no he visto el cadáver está incinerado en fin ¿usted no cree que Alan García se ha suicidado? hay un grueso sector de la población que tiene seria duda ya pero señor Olivera eso si es irresponsable ¿no? o sea hubo una foto hubo una foto incluso el propio ministerio de salud ha tenido que no lo sé no lo sé ¿cómo que no lo sabes? perdón tengo que no lo sé ¿crees en esa leyenda urbana de que Alan no está muerto? mira yo no lo sé yo no he estado ahí yo no he escuchado balazos yo no he visto nada más hay una versión oficial y por ahora eso es lo lo que cuenta pero hay un video si habrá bueno yo no sé no lo he visto o sea hay una foto de Alan muerto que el propio ministerio de salud ha tenido que investigar quien filtró esa foto o sea Alan se suicidó bueno la verdad algún día se sabrá ¿no? supongo